Hace largo tiempo que quería tratar de pintura con Jacobo Alcalde, que es un pintor madrileño, que no sé si querrá presentarse él mismo. Pues nada, sí, soy un pintor madrileño, como tú habías dicho. Es un pintor. Sí, y nada, pues eso llevo, soy del 90, nací en Madrid y nada, pues hice Bellas Artes, me dediqué a pintar desde que tengo uso de razón y siempre me ha interesado la pintura, pero también otra serie de materias. Pero bueno, sí que me he centrado principalmente en esto y nada, pues por eso me defino como pintor. Jacobo Alcalde Givert es el autor del retrato mío, del retrato de un servidor que estaba en el cartel de las conferencias que yo he colgado como veladas mallorquinas y que pertenecía a la serie de conferencias La edad del plástico. En realidad se llamaba, sí, Cultura Millennial, pero me gusta mucho más lo de la edad del plástico que además remite a un disco, no solo a una canción, sino a un disco entero de Bagels. Bueno, pero creo que ellos no lo habían tenido en cuenta. El autor del que quiero hablar con Jacobo Alcalde, que espero que sea el primero, porque me gustaría comentar muchos libros de pintura, muchos autores. De hecho, mi idea original era proponer esto a un curso de la Universidad de Verano, la Universidad de Verano de la Complutense, los cursos de verano en el Escorial. Lo intenté cuando Ernesto Castro era profesor allí, pero me dijo que un curso sobre materiales, porque a nosotros no nos gustaría hablar sobre teoría de la pintura, sobre crítica o sobre descripción de cuadros, lo que muchas veces se ha llamado historia del arte para ciegos, es decir, aquí hay un perro, aquí hay un globo y aquí hay un hombre saltando, sino materiales y técnicas estrictas. Y Ernesto Castro, curiosamente, me dijo que era una paradoja, pero que el estudiante medio de tanto de historia del arte como incluso de bellas artes no estaría interesado en algo tan específico. Lo cual, dada la visible, nítida y clara timidez de Jacobo Alcalde, que por otro lado es una persona que como buen pintor se dedica a pintar, los pintores pasan la vida pintando y raramente se ocupan de otras cosas. Entonces, es dada la gran amistad que me di entre los dos el que yo haya logrado arrancarlo de su estudio, aunque realmente está en su estudio ahora, para que pierda el tiempo hablando de pintura y no pintando, que era lo que había que hacer según Miguel Ángel, pintar y no hablar de pintura. Como la cuarentena nos ha demostrado que no hace ninguna falta el juntarse en un ámbito académico para hablar de lo que importa, y que lo único que ganaríamos sería pasar allí unos días y que nos dieran de comer. Y ya comemos bastante bien en nuestras casas. En fin, yo creo que llegamos mucho mejor, con mucha más facilidad al público. De esta manera que no en salas de conferencias medio vacías, pues me lanzo a sugerirle a Jacobo el comentar esta biblioteca de autores pictóricos, esta biblioteca pictórica, y me ha parecido lo adecuado, lo conveniente, lo justo y necesario, empezar por Pablo de Céspedes. Que al margen de que haya otros tratadistas más antiguos, otros tratadistas más plenos, Pablo de Céspedes plantea una pregunta muy técnica, que se verá al final, que yo le quería hacer a Jacobo, y a partir de esa pregunta, de esa cosa que me llamó la atención en Céspedes, pues vamos a comentar toda la obra de Pablo de Céspedes. Pablo de Céspedes, lo presento muy brevemente, fue racionero de la Catedral de Córdoba y murió en 1608. Fue racionero en la Catedral de Córdoba y la última parte de su vida estuvo muy enfermo. Son dos cosas que ayudan a que Pablo de Céspedes no pintara tanto en los últimos días de su vida, porque no tenía edad, ni disposición, ni condición física, como para subirse a un andamio y pintar un fresco, sino que se quedó en casa escribiendo. Por esto digo que los pintores pintan, no hablan de pintura, como Jacobo, que de momento está escrupulosamente callado. Los pintores no hablan de pintura, pintan, pero como Pablo de Céspedes, estuvo enfermo y viejo y no podía valerse, y además tenía una prebenda eclesiástica que le privaba de tener que trabajar para comer, pues pudo escribir sobre pintura y seguramente otros muchos pintores habrían escrito libros interesantísimos sobre pintura. Jacobo escribiría volúmenes valiosísimos, pero como los pintores pintan, es la excepción, este Pablo de Céspedes nuestro, que escribe porque no puede pintar por estar enfermo. Pablo de Céspedes tiene obras en Roma, en Santa Trinidad de Imonti y en el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe. En Madrid está su Asunción de la Virgen en el Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que espero poder visitar pronto con Jacobo, pero claro, de momento es un misterio. El museo cerró cuando estaban haciendo obras en la calle porque los académicos se dieron cuenta de que las obras se estaban deteriorando, se estaban agrietando y cerraron con muy buena provisión y muy buena previsión el museo. Ahora, naturalmente, estará cerrado también, no sabemos cuándo podremos verlo, pero hay un Pablo de Céspedes en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. A Pablo de Céspedes lo retrató Pacheco en su libro de descripción de los verdaderos retratos de ilustres y memorables varones, que está incompleto, y también lo retrató Goya para el Diccionario Histórico de los más ilustres profesores de las bellas artes en España, de Juan Agustín Ceán Bermúdez de 1800, que como apéndice de su volumen quinto, porque no le cabían en el primero, que iba ya muy cargado según él, ofrece estos textos, estos muy pocos textos, que vamos a comentar y a resumir y a leer, pero el último, la carta que escribió a Pacheco y que aparece extractada en el libro de Pacheco, pues la vamos a leer entera, que nos escuche, que sepa que va a leer una obra completa de Pacheco, tal como está preservada, perdón, de Céspedes, tal como está preservada por Pacheco y reconstruida, reorganizada, reensamblada y editada por Ceán Bermúdez, el gran historiador Ceán Bermúdez. Esta primera obra, la primera obra que nos lega, que nos edita Ceán Bermúdez, es el discurso de la comparación de la antigua y moderna pintura y escultura donde se trata de la excelencia de las obras de los antiguos y si se aventajaba a la de los modernos, dirigido a Pedro de Valencia y escrito a instancias suyas, de 1604. Ya me gustaría a mí, ya me gustaría a mí ser con respecto a Jacobo lo que era Pedro de Valencia respecto a Pablo de Céspedes, porque Pedro de Valencia es uno de nuestros más grandes eruditos y le cabe la gloria, por ejemplo, le cabe la no pequeña gloria de haber negado la existencia de las brujas, a pesar de que todos los juristas y todas las escuelas jurídicas dominantes en la época la aceptaban. Pedro de Valencia, junto con el doctor Andrés Laguna, son las dos mayores autoridades que cita y recuerda Caro Baroja, el gran antropólogo Caro Baroja, como de los pioneros, de aquellos que estuvieron entre los pioneros en negar algo tan absurdo desde el punto de vista jurídico como la existencia de brujas. Llega, bueno, pues a Manzoni con la columna infame, la idea absurda de que se pueda torturar a personas por acusarlas de entrar a la tortura, que es un castigo previo a un juicio. Pero bueno, ¿cómo se puede torturar a unos ciudadanos por un crimen que es imposible que hubieran cometido? Como sembrar la peste o hacer caer el granizo y que, naturalmente, gracias a la tortura, merced a la tortura, confiesen que han hecho lo que es imposible que nadie pueda hacer. Bueno, pues este es uno de los valores enormes, inmensos, perdurables de Pedro de Valencia. Esta carta, pues, empieza con cosas así muy cotidianas que no nos afectan y que no tienen que ver con la pintura, sino que tienen que ver con la amistad de Pedro de Valencia y Pablo de Céspedes. Y, en general, todo el discurso es un comentario al libro 35 de la Naturalis Historia de Plinio el Viejo sobre la Tierra y los Pigmentos, que es, bueno, la obra que comentaremos, espero, que Jacobo quiera comentar en un futuro. Habría que haber empezado por Plinio. Plinio, cuando trata de geología, trata de pigmentos. Y, además, la geología es lo que le costó la vida, porque Plinio murió asistiendo a la erupción del Vesubio, tomando notas de cómo era una erupción volcánica, teniendo una que ha pasado a los libros como erupción vesubiana. O sea, en geología se conoce como erupción vesubiana, fue la que destruyó Pompeya, Herculano y la vida de Plinio el Viejo. Entonces, precisamente, en el libro sobre la geología y las tierras, en el que habla del uso artístico de la tierra, del uso de los pigmentos, ese libro de geología es el que le costó la vida, precisamente. Bueno, pues volveremos a él, naturalmente, pero, como digo, como en este libro sólo habla de la autoridad de Plinio y de historia del arte a través de sus propias experiencias, no lo comentaremos por extenso, porque lo único que se sale de Plinio es una parte muy interesante cuando habla de los egipcios. Y dice, lo voy a leer, a no ser que lo quiera leer Jacobo, que no sé si tendrá el texto, no sé si tienes el texto delante. Vale, lo leo yo. Es una parte bastante personal. Dice Pablo de Céspedes, de los egipcios, «Aquellas figuras que grababan en los obeliscos y otras obras dan a entender que primero se hacían padrones de ellas y se estarcían en el mármol para poderse cortar. Las figuras son simplicísimas, aunque no muy apartadas de la buena manera, y que tienen más que los perfiles de afuera». Quiere decir que no tienen más que los perfiles de afuera. «Yo tuve una figurita egipcia de piedra negra, toda labrada de jeroglíficos, a se perdido en la peste de Sevilla, porque murió de ella un criado mío que la tenía a su cargo con otras cosas. Entiendo que su pintura sería del mismo Jaez, y así no fue celebrada ni se estimó, no habiendo en las tales obras más que los contornos, teñido el resto con algún color, como son los libros que vemos venidos de Nueva España, donde los indios tienen sus calendarios, como algunos dicen». Bueno, esto nos envía a nuestra época. A mí me parece fantástico que esa pieza de escultura egipcia se perdiera por esa manera y no se perdiera como se ha perdido todo lo demás, es decir, se hubiera perdido de todas maneras, así que es mejor que se haya perdido de esa manera tan misteriosa y literaria como se ha perdido la biblioteca entera, la biblioteca entera de Gonzalo Argote de Molina o unas pirámides de cristal que tenía que ver en su casa, se las dejó en italiano y desaparecieron. Todo aquello que aparece de escrito en los inventarios de los grandes escritores ha desaparecido por razones obvias, porque en 400 años tiempo ha habido para que una criada lo rompa o para que se pierda. Pero esa se perdió por una peste, porque murió el criado que tenía las cosas a su cuidado y no se supo más de él y se perdió todo lo que no se dio con el criado, el criado murió y lo que tenía a su cuidado desapareció. A Pablo de Céspedes le parecen las figuras egipcias no alejadas de la buena manera. Habla fatal de la escultura posterior a Constantino, dice que es detestable, horrible. Pero las figuras egipcias le parecen no alejadas de la buena manera, aunque no sean estimables, porque solo son los contornos, solo es la línea con color plano. Y dice que lo mismo ve en los códices aztecas, como los que hay en el Museo de América, que también podemos ir a ver, porque allí está el Códice Trocortesiano, que es uno de los más magníficos libros mexicanos que quedan. Y es la ocasión de preguntarle a Jacobo si le parece que los egipcios no están alejados de la buena manera y que esa pintura plana, esa pintura de contornos con relleno de color plano, pues como, digamos, como la línea franco-verga del cómic, le parece buena manera. Pues es que, ya te digo, lo de la buena manera, no sé en qué contexto lo está diciendo, no acabo de... Para él la buena manera, para él la buena manera, vamos a resumir y vamos a desvelar cosas en la de Miguel Ángel. Para él, la buena manera, por excelencia, el que ha acabado y ha llevado la pintura a su máximo, Zenith, es... O sea, todo lo que está contenido, un protagonismo del dibujo, frente un poco a esa dicotomía que planteaba... Claro, a él le parece que son muy simples, porque solo son dibujos. Es decir, que hay una preeminencia del dibujo, pero además, cuidado, del dibujo solo de contornos, del dibujo sin sombras. O sea, solo contornos. O sea, él, al decir, al considerar la figura egipcia, la considera, pues, correctamente, como que solo representa el contorno de las figuras y no lo que hay dentro, porque lo que hay dentro se hace a base de rellenar con color plano. Ya, ya, ya. No, pues sí, sí, claro. Pues sí, efectivamente. Es verdad que si pudiésemos tratar una línea de maneras de hacer más... Digámoslo de otra manera. Te voy a facilitar el trabajo, Jacobo. Imagínate que tú en la facultad de... ¿Dónde estudiaste? En la facultad de... En Aranjuez, que es una especie de anexo a la Complutense, era un anexo, ahora forma parte de la rey Juan Carlos. Bien, imagina que cuando estás en Aranjuez, hay un profesor que dedica una asignatura entera a enseñar a pintar como los egipcios. Y dice que tenéis que hacer solo los contornos y rellenarlos de color plano. ¿Qué valor concederías a esa docencia? Es actualmente una mierda, claro. La historia es que en ese momento, en ese contexto, pues entiendo que a él le pareciese una buena manera frente a aquella manera que le daba protagonismo a una pintura más... pues más de la escuela veneciana, por ejemplo, ¿no? Que es el contrapunto que ponían, ¿no? Entonces, como a una persona con ese tipo de pensamiento, pues quizá una pintura que se saliese de esos parámetros dibujísticos y planos y todo esto, pues le parecía un despropósito o más cercano a la... Estás siendo mucho más conservador tú. Tú estás siendo mucho más conservador. A él le parece que no está alejado de la buena manera, aunque no es estimable. Es decir, no es digna de elogio, pero no le parece una mala manera. Tú estás siendo mucho más conservador, lo que es lo que delata, lo que delata. ¿Hasta qué punto ha triunfado la pintura del tiempo de Pablo de Céspedes? No lo sé. Yo creo que ha triunfado quizá más ahora mismo. Bueno, no sé si ahora mismo, pero la tradición que impuso Giorgio Netiziano y demás, yo creo que es la contraria a esto que estamos hablando, ¿no? Creo que es la que al final ha tomado las riendas de la historia de la pintura y la que ha desembocado en casi todas las variedades de formas de hacer, ¿no? Bueno, si quizá la buena manera durante el siglo XX fuese un neoplasticista, pues yo creo que han tenido en general más protagonismo, o yo quizá lo veo así, no sé, por un sesgo personal, la mala manera, por ponerlo que no en ningún momento se dice nada de la mala manera, pero aquella manera en la que la pincelada, el color y todo eso podía rebasar los límites de lo dibujístico, ¿no? Entonces, yo creo que eso, que si de alguna manera ha triunfado es la contraria a esa, ¿no? A la buena manera. Pero hay en el siglo XX, hay en el siglo XX escuelas que siguen la manera egipcia, de solo el contorno y el color plano. Pues está Keith Haring, por ejemplo. Por ejemplo, sí, sí. El Haring es línea de solo contorno y color plano. Y se vende bastante bien. Sí, no, es verdad que toda la reproductibilidad, como decía el Benjamin este, ¿no? Lo de la reproductibilidad técnica, en general todas aquellas materias más geometrizadas o más planas son muchísimo más fáciles de llegar al público, por eso el pop art también es muy así, ¿no? Y tiene una capacidad de reproducirse en una mala fotocopia o en una mala foto. No vas a perder nada por dejar de ver, quizá, un Warhol en el ordenador y, sin embargo, si vas a dejar de tener una experiencia total por dejar de ver, pues, yo qué sé, un Auerbach o a cualquier pintor que esté dentro de la otra tradición. ¿Me da impresión? Incluso dentro de las vanguardias, esas dos maneras, pues, aquellos que se sitúan más dentro de lo que son, o sea, hablando todo en términos formalistas, dentro de lo que son esas líneas descendientes de la buena manera, como, pues, son un constructivista, un neoplasticista o Kate Haring mismo, el pop, pues, todas esas, o yo qué sé, ya sabes todos los movimientos que ha habido o incluso el propio Dalí podría estar dentro de la buena manera. Y luego, pues, todos aquellos que han estado dentro de la otra tradición, pues, eso han sido dos líneas como muy marcadas y que, independientemente del contenido que tuviesen, sí que se han mantenido, bueno, siempre hay puntos comunes entre ellas, ¿no? Depende de quién estemos hablando. Pero, bueno, que es verdad que quizás sí que están al 50%, ¿no? Podríamos decir que hay tantas expresionistas como geométricas o tantas dibujísticas como más expresivas. Bueno, Dalí hacía todos los esfuerzos posibles por estar en la buena manera, pero lo que yo no considero es que Dalí sea un pintor, es simplemente alguien que está intentando estar en la buena manera para contar otra cosa, para hacer otra cosa, para hacer un espectáculo. Es decir, yo diría que Dalí lo que monta es un espectáculo wagneriano, de hecho era muy admirador de Wagner, de música, teatro, imágenes, y que lo de estar pintando es simplemente un detalle perdido en toda esa obra de teatro que quiere montar Dalí. Lo de pintar, según la buena manera, es una parte ínfima de ese espectáculo total wagneriano que intenta montar Dalí. Lo que te quería decir es que me temo que incluso tú estás contaminado de la teoría porque me hablas de Walter Benjamin y me hablas de... Ibas muy bien hablando como pintor, pero siempre viene detrás la sombra de un teórico que trastoca... Es decir, a mí me interesaba mucho tu visión manual, no tanto ese cerebro que contamina la visión de todas las pinturas. Y aún así, como digo, has empezado muy bien porque lo esperable cuando alguien lee esto de Céspedes, lo esperable es que lo primero que piense es en ese mecanismo mental. Picasso recuperó el arte africano y el arte ibérico y creó el arte contemporáneo. Y ese mecanismo de estudiante de Historia del Arte que vendría de manera inmediata no te ha venido al leer este pasaje de Céspedes. Mi idea era preguntarte precisamente por el arte bárbaro en general, por el arte primitivo y bárbaro. El arte ibérico, primitivo, aunque en la misma área geográfica, también los ídolos cicládicos y naturalmente todo lo que es el arte bárbaro, el arte africano, el arte de los cultos buduistas, el arte animista, que para ellos no es arte, es una manifestación religiosa. Y veo que eres muy conservador, lo cual, es decir, me parece estupendo porque eres un pintor y no un antropólogo. Y me has dicho que efectivamente si alguien en la universidad, en Aranjuez, yo que sé, a lo mejor es como la real fábrica, como alguna real fábrica, si alguien allí te enseñara a pintar como los melanesios o como los indios hopi o como los egipcios, no estarías satisfecho. Bueno, pues si enseña eso y otra cosa, pues quizás sí, pero si se queda en eso. El caso es que, no sé, yo, en cuanto a lo de mi opinión, que no va a tener mucho valor, va a ser más una improvisación quizás sobre lo del arte primitivo y en contraposición un poco con un arte no primitivo, dices, ¿no? O sea, que te haga un pequeño... Con el arte que acaba desembocando en Miguel Ángel, con el arte que es parte de los griegos. Pues nada, sí, 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 pues nada, es así que, por un lado, yo creo que hay una línea de unión, que es el arte clásico occidental, que tiene aquello que también tiene aquel arte primitivo, que es esa especie de pureza o de inocencia o de estar trabajando desde el anonimato y sin la pretensión de artista que es que se tiene a partir del Renacimiento, ¿no? Entonces, eso es algo que casi todo el arte primitivo ya tiene de por sí, que es algo bueno, bueno o malo, pero en muchas cosas bueno, sobre todo en comparación con aquel arte que ya es excesivamente pretencioso por saberse de su importancia, ¿no? Entonces, a mí eso me gusta mucho del arte primitivo y del arte antiguo también, o sea, de la escultura griega anónima, pues claro, ahí veo que no está presente, excesivamente presente el ego de nadie, ni del artista, ni, bueno, quizá sí que una cosa que me gusta y me disgusta a la vez del arte primitivo, incluso del arte clásico, ya te digo que lo estoy metiendo casi en el mismo saco, aunque no es exactamente lo mismo, pero es que está al servicio de una idea, de una idea religiosa, de una idea metafísica, por así decirlo, pero sin pretender esconderlo, ¿no? O sea, está clarísimo que están al servicio de eso y eso es algo que hoy en día y durante toda la historia del arte occidental quizá pienso que, bueno, durante toda la historia, no, muy recientemente pienso que se intenta no esconder, sino que se pretende hacer ver que no es así, que no está al servicio de una ideología, que no está al servicio de unos poderosos, como dicen, ¿no? Entonces, eso es algo que del arte primitivo me gusta, que va de cara, ¿no? O sea, está claro que está al servicio de eso, igual que Velázquez está al servicio del rey y las ideas que quería, aunque lo hiciese de manera retorcida, en las ideas que quería un pintor de ese momento o un escultor primitivo, estaba claro que estaban enfocadas a servir a las ideas de un grupo para beneficiar a ese grupo y esto. Y es exactamente lo mismo que estamos haciendo ahora, pero con el disfraz de la libertad y con el disfraz de que no, de que realmente estamos haciendo que en el mundo del arte contemporáneo, por ejemplo, cabe todo, toda idea y toda idea individual y cabe hasta cierto punto, pero casi siempre está filtrado por ideas muy orquestadas, ¿no? Entonces, esto me gusta del arte primitivo, que están orquestados, pero a mi cara se sabe y nadie pretende esconderlo, ¿no? Eso es lo que de momento se me ocurre decirte. Has usado incluso la palabra metafísica y me ha venido inmediatamente a la mente de Malevich que reaprovecha ahí un cuadrado negro y unas que en realidad es una broma, es una broma. Es decir, el cuadrado negro en realidad es un chiste que copia, que es una pelea de negros en un túnel y lo coge, lo recicla, que además está escrito debajo del cuadrado negro, lo recicla y lo llama pues una pintura metafísica. Es todo lo contrario, es decir, algo que no significa absolutamente nada, intentar decir que significa mucho. Yo, bueno, creo que puedo intuir cuál sería injusto que si la manera bárbara y primitiva no te parece una buena manera, me parecía injusto que te pareciera una buena manera la manera de Malevich. No, o sea, yo como Malevich o con Rosco o con cualquiera que se considerase metafísico y lo hiciese a través de algo tan genérico como los planos de color así planos, pues creo que, bueno, que en parte hay una parte de oportunismo histórico. Bueno, esa es mi visión, quizás estoy pasando, estoy diciendo las cosas con demasiada sinceridad. Yo sí que he tenido de alguna manera cierta experiencia, quizás porque ya estoy muy condicionado, pero cierta experiencia así como de contemplación no metafísica, porque suena muy granilocuente ahora, pero con pinturas de Rosco e incluso con un pintor contemporáneo que también va en esa misma tradición, que es Iturralde, me parece que se llama, y entonces hace una especie de pintura que está entre Rosco y el Optical Art, un poco una pintura muy envolvente por las dimensiones, es gigantesco lo que pinta, y entonces usa una serie de colores con un degradado muy fundido, y te colocas de una manera muy simétrica frente al cuadro y te inunda y te genera una sensación óptica que te envuelve, que te envuelve de una manera que te atrapa, te quedas un poco... Entonces yo cuando he tenido experiencias en directo con un Rosco o incluso con este Iturralde, puedo entender un poco por qué ellos exaltaron tanto el tema de lo de metafísica. Me parece un poco oportunista que fuesen tan granilocuentes y tan pretenciosos, pero es verdad que si tú estás relajado y vas con pretensión de disfrutarlo y te sumerges en eso, puede, si tienes esa sensibilidad un poco mística, si quieres, puede sugerirte una especie de herramienta para la meditación o algo así, no sé cómo decirte. Entonces, puedo entender que... Bueno, en Malevich no lo entiendo, la verdad. En Malevich sí que me parece... En Rosco sí que lo puedo llegar a entender o a compartir un poco. No, claro. Yo solo hablaba de Malevich. Por supuesto que no hablaba de ningún otro. Solo hablaba de Malevich porque, evidentemente, incluso es el error de considerar que existen corrientes que son como salchichones de los que uno va cortando y cada rodaje es de lo mismo. No, aunque sea una corriente, cada rodaje de esa corriente, cada pintor y cada etapa dentro de cada pintor, es una cosa diferente. O sea, no... Opart, pop art, arte, povera, lo que sea. Es un salchichón y entonces cortamos rodajas y todas son iguales. En absoluto. Cada artista es... Es que si cada artista es solo el espíritu de su escuela, no vale como artista. No vale un pimiento. Es decir, cada artista es un artista único, irrepetible y necesario. Y por cuestiones prácticas se lo ha metido ahí en una escuela asemejándolo a otros con los que quizás no tiene nada que ver y a lo mejor tiene más que ver con alguien de 3.200 o 3.500 años atrás. Naturalmente, yo solo hablaba de Malevich. No he querido... Ah, bueno, yo me he ido a Rosco. Ni siquiera sé si se conocían. Yo supongo que eran conscientes de la existencia el uno del otro. No tengo ni idea. Pero me ha venido a la cabeza, he hecho la comparación por esos planos que están entre los geométricos. En el caso de Rosco, fíjate que es un caso que no sabría si es de la buena o de la mala manera porque es muy plano y a la vez es hasta cierto punto expresionista fundido con esos esfumatos casi leonardescos. Entonces, está ahí un poco en un punto intermedio. Y el caso es que yo he hecho esa identificación sin pensarlo mucho, casi de manera inconsciente. Y no sé... Yo creo que no eran ni... Por supuesto de la misma escuela, seguro que no, porque uno estaba en Rusia y el otro donde era Rosco era americano, ¿no? Me parece. Como que era Rosco era americano. Bueno, siempre que en las enciclopedias se da una nacionalidad y hay algo de judaísmo, se da como una especie de doble nacionalidad. Rosco nació en... Ah, sí, ya, ya. Lo típico. Ese tipo de nacionalidades disputadas y discutidas. O sea, nació en Daugas Plis en Letonia. O sea, nació en Letonia, pero claro, en Letonia en 1903. En Letonia, claro, en 1903, no sé si sería... Vamos a ver. Bueno, nació en Letonia. Era Letón. Pero claro, digamos que cuenta como... Como ciudadano de los Estados Unidos, por supuesto. Y cuenta también como judío. Así que... Ah, aquí lo veo explicado. Estaba en el Imperio Ruso, eso es. Letonia entonces era Imperio Ruso. Entonces es judeo-ruso-letón-americano. Vale, vale, vale. Tantas nacionalidades que uno... No sé, ya lo consultaré, pero no sé si pertenecían. O sea, Malevich sí que creo que era constructivista, ¿no? De un grupo formado por él. Sí, sí, formado por él. Yo creo que no formaba parte de ningún grupo. No, digamos que sí. Es uno de estos iniciadores de... Precisamente a partir del cuadrado negro. Lo que te quería decir sobre Roscoe es que si tienes dudas, si alguna vez tienes dudas de si un artista es bueno o malo, si es un genio o un idiota, concede siempre el beneficio de la duda. Era lo que yo decía Patricio Álvaro González, el rollo Villanova, sobre el autor de Anticristo y de Rompiendo las Olas, que Juan Marse dijo que tendría que llamarse Rompiendo las Pelotas. ¿Cómo se llama? Lars von Trier. Aplica la técnica Lars von Trier. Yo dudaba, yo no tenía claro si Lars von Trier era un genio o un gordo subnormal. Aplica el beneficio de la duda y si tienes dudas de si alguien es un genio o un puto gordo subnormal, será un genio. O por lo menos concedamos siempre el beneficio de la duda. Indubio pro reo. Bien, hemos hablado bien pintores, está bien, me sorprende. Yo siempre digo que no hay que meterse en jardines y que hay que hablar todo lo bien que se pueda de aquellos pintores de los que se pueda y callarse de los que no se pueda. Si no se tiene nada que decir, mejor no. Ahora, Pablo de Céspedes, siguiendo este primer texto a Pedro de Valencia, bueno, este primer texto, este segundo texto que estamos viendo dedicado a Pedro de Valencia, habla mal de la pintura posterior a los clásicos romanos, posterior a Constantino. Y cifra la ruina de la pintura antigua en su sustitución por los mosaicos. Aunque no explica que tuvo que ver esto con el deterioro del dibujo. Es decir, él le echa la culpa a que los mosaicos empezaron, incluso los mosaicos para él empeoraron, porque antes eran como dibujos muy bien representados con teselas de colores sin más, pero que luego empezaron a ser obras con fondos dorados en los que se buscaba el color natural de la piedra y que sustituía lo que era la exhibición de pedrería, joyería, gemas, eso sustituía al color logrado por la paleta del pintor, por el pintor con su paleta, o bien incluso con el artesano del mosaico en la selección de piedras. Pero esto no explica qué tiene que ver con lo que es la ruina de la pintura real, que es la pérdida del dibujo. Es decir, que se pierda el color, bueno, parece que él lo liga, ¿no? Parece que él lo liga, que se pierda el color con que al mismo tiempo se pierda el dibujo. Da a entender que si no te tomas la molestia de dominar el color, pues tampoco te tomarás la molestia de dominar el dibujo y el dibujo se cae. Viene a ser eso, supongo. Y decía que podríamos hablar de cómo el mosaico y los tapices han dejado de ser competencia para la pintura, porque antes un tapiz era más caro que un cuadro, y ahora es al revés, porque nadie tiene espacio para meter un tapiz. Y te iba a preguntar si tendría hoy sentido hacer, porque claro, no hay que manejarse por el mercado. Es decir, desde un punto de vista meramente artístico, tendría sentido que un artista hoy día hiciera mosaicos y tapices. Y curiosamente que es una cosa que solo han recuperado, a pesar de que Leger tiene algún mosaico en Australia, solo lo han recuperado, paradójicamente, estas artes suntuarias de ricos y los países socialistas, con Walter Vomatska como el más occidental, ¿verdad? En Alemania, pero uno va a Kazajstán, a Tajikistán, a Albania, y se encuentran grandes mosaicos y también tapices socialistas. Son los únicos que han hecho pervivir estas artes suntuarias, el mosaico y el tapiz, los comunistas, curiosamente, para el pueblo, ¿no? Como artes suntuarias para el pueblo. ¿Qué te parece el mosaico y qué te parece el tapiz? Pues nada, yo pienso que el sentido que pueda tener hoy darle protagonismo al mosaico o al tapiz es un sentido parecido al darle protagonismo a la pintura. Hoy en día la pintura realmente no tiene un impacto en la sociedad más allá de un nicho de personas que nos gusta, que nos interesa y que nos aporta a nuestras vidas, igual que nos aporta a escuchar lo que sea, pero no tiene un impacto como otras artes, como pueda ser el cine o el teatro, vista también, y la música sobre todo, ¿no? Bueno, pues esos tienen un impacto y una pertinencia absoluta hoy en día. Yo creo que el resto de cosas tienen una pertinencia, pero no porque tengan un impacto como si lo tiene en el cine o la música, ¿no? En la sociedad. O sea, que son las artes más populares, por más impopular y más alternativa que sea la película, es mucho más popular que una pintura o que un tapiz o que un mosaico. Entonces, yo casi le meto a la pintura en el mismo saco que al mosaico o el tapiz, porque no impactamos a nadie más allá de nuestro pequeño nicho y, sin embargo, a mí me parece tan oportuno como que alguien baile o que alguien, yo qué sé, cante... No sé, si a alguien le pueda interesar eso. A mí me parece algo que un bailarín tiene muy poco impacto sobre la sociedad, igual que un pintor, ¿no? Yo lo veo muy parecido un bailarín a un pintor. Me parece la pintura, hoy en día, después de la imagen, después de la fotografía, quizá está más cerca, paradójicamente, de la danza que de la fotografía, ¿no? O queda de cine. Entonces, como el protagonismo de la imagen en este tipo de artes plásticas se ha visto eclipsada por el cine, que tiene muchísimos más recursos y muchísima más capacidad de llegar al cine o la fotografía, bueno, la fotografía ya también es como... Depende de qué fotografía. Hablo de la fotografía artística, si pretendidamente artística, es ya tan residual, quizá, como la pintura, ¿no? Residual en el sentido del impacto que puede tener. Bueno, pues, son artes un poco... Pues eso, casi son lujos, ¿no? Pienso. Lujos que a los que no creo que haya que renunciar. ¿Eh? No, sorprendente respuesta, no esperaba. ¿Decías, perdona? Creo que no hay que renunciar a ellos, creo que es algo... Creo que como sociedad es algo importante a conservar y que siga evolucionando, no una conservación en el sentido de conservar herméticamente la pintura, ni el tapín, ni el mosaico, sino que siga su propia tradición estética y siga sus propias tradiciones de ideas y demás, pero con mucha conciencia de que nunca van a poder ya competir en el sentido del impacto social con artes como el cine o la música, ¿no? Entonces, eso es lo que creo, que el mosaico y el este, pues bueno. Hay, por ejemplo, yo sé que ahora está de moda volver a hacer muchas obras textiles, no tapices, pero sí textiles. Un poco por aquello de dar protagonismo, otra vez, igual que las vanguardias, a formas de arte no occidentales, ¿no? Entonces, pues vas a una feria en Sudamérica y muchísimas artistas les apetece volver a usar las costuras y hacer obras con todo ello, un poco por un tema de ensalzamiento de su, ¿cómo decirlo?, de su etnia, ¿no?, de su, no sé cómo decirlo. Sí, incluso de ahí han venido muchas demandas judiciales, demandas un poco dementes sobre el apropiacionismo de motivos tradicionales que no deberían pertenecer a nadie y que deberían ser, pues, como patrimonio de la humanidad, pero hay, ha habido, sí, lo han llevado a la corte algunas veces el que algún artista o diseñador entre lo artístico y lo industrial haya tomado un diseño que a lo mejor tenía 25 siglos, ¿no?, o más, lo que sepa Dios, porque puede aparecer en algún templo así tipo Caral Supe, bueno, pues se lleva a la corte el apropiacionismo y supuesto plagio de motivos que son, pues, yo que sé, como plagiar una esvástica a estas alturas, ya tiene unos años, como para que ningún pueblo se arrogue el derecho intelectual de poder decir quién puede usarla y quién no puede usarla. Sí, sí, sí. Sí, o sea que al final es un tema que se junta con este debate de si ensalzar tu propia historia de tu pueblo y si eso es pertinente o no, ¿no? O sea, si yo como español pues sería pertinente coger y hacer un tipo de arte que de manera natural no ha pervivido su tradición y que se estancó hace tantos años, hace los años que fuesen y sin embargo yo por un tema de poner en valor mi pasado histórico o nuestro pasado histórico como pueblo llego y lo pongo otra vez de manifiesto esto, ¿no? Entonces, pues bueno, no tengo una respuesta, o sea, no sé si es algo... Eso lo hace un pintor en concreto, ese pintor militar tan famoso que seguro tienes en mente... Sí, sí, es este que hace estas batallitas como si fuera pintor... Ferrer Dalmau o Ferrer Dalmau Ferrer Dalmau es en general la respuesta yo puedo exaltar mi pasado español la respuesta inmediata sería no, tú puedes exaltar el pasado de los tupi-guaraníes, de los yucatecos, de los mapuches, pero no puedes exaltar el pasado español, pero bueno, sí, Ferrer Dalmau lo hace y tiene su público, sus exposiciones, sus libros, sus expertos en él incluso, así que sí, se puede. Hombre, yo creo que el ejemplo que has puesto justo como lo tenemos más cerca culturalmente, pues le tenemos un poco más de manía, ¿no? Y también por lo que tú dices que has dejado caer, creo, no sé si lo he entendido así o no, que hay determinadas grupos que al ser minoritarios o supuestamente que no lo son, o bajo la visión occidental ser minoritarios, sí se pueden rescatar y sin embargo, pues temas como la cultura española pues sería un tema políticamente incorrecto resaltarlo, pero creo que el Dalmau lo hace de una manera muy muy rimbombante, a mí no me gusta nada, claro, pero creo que si alguien lo quisiera hacer habría maneras menos menos feas de hacerlo. Bueno, ten en cuenta que Ferrer del Dalmau ante todo es un pintor militar que es, ¿cómo decir? Pues un pintor de pájaros o un pintor de, digamos que es a su modo una especie de pintor científico, es decir, pintor para ilustrar tratados científicos sobre él, solo que su ciencia es la polimología, que es una ciencia como cualquier otra. No, no, claro, entonces no la voy a pensar así, si él pretendidamente se sale de la escena y lo único que pretende es ilustrar un momento concreto, entonces bien, o sea, muy bien. La cosa es que en el momento que le tienes que poner en equiparar un poco a un pintor que sí que pretenda pues, que pretenda dar una respuesta actual, que no sé eso de actual qué significa, a esa linealidad que tiene la historia del arte, que es una historia del arte al final que tiene unas normas y unas reglas, lo queramos o no, que no están hechas a lo mejor ni siquiera de manera pretendida, es casi un producto cultural, ¿no? Bueno, Jatobo, evidentemente significa lo que tú quieras, actual significa lo que tú quieras, porque si no te estarías dejando llevar por esa expresión engañosa de un hombre de su tiempo, como si el tiempo te poseyera a ti, ¿no? Tú eres el hombre que dictamina cuál es el tiempo, para que en un futuro se pueda hablar del siglo de Jacobo alcalde como se puede hablar del siglo de Napoleón o del siglo de Luis XIV, es decir, nosotros hacemos el tiempo y le ponemos nombre, no al revés, nosotros no tenemos que hacer el arte del siglo XXI, sino que tenemos que ponerle nombre al arte del siglo XXI. es cierto, estoy de acuerdo, lo que pasa es que creo que si tú te haces consciente de cuáles son los caminos que se han ido generando a lo largo de la lista del arte, puedes contestar esos caminos aún intentando hacer algo hasta cierto punto personal, si eso se puede hacer, pero al tener esa conciencia inevitablemente te colocas o sea, si yo me he visto ahora como alguien del siglo XVII, podría hacerlo y estaría muy chulo lo que tú quieras, pero no se me ocurre en general, ¿no? Bueno, pues algo así con esto que te decía, o sea, con actual, por supuesto que el Darmouse era actual, a lo que voy es que si tú vives una vida de manera natural no vas a retorcer a vestirte como un tío del siglo XVII. Pero en el siglo XIX se hacía por doquier y se hacía como tónica y no estaba mal, es decir, la pintura historicista del XIX no hay que tirarla a la basura porque sea falsa, porque salga un tío con gorguera de cañutos, cuando... si no, tienes todas las razones, es verdad. Deberían haber pintado a un tío de 10% es que ahí no sé exactamente cómo explicarlo, pero mira, por ejemplo, hay un pintor que me gusta que siempre dice que a él le gusta pintar, se llama Miguel Domendosada, que le gusta pintar el tiempo grande, dice él. Entonces, intenta pintar intenta pintar personas que no se puede explicar exactamente de qué momento son, de qué época son, porque así no intentamos hacer algo pretendidamente actual, sino que estás pintando un tiempo más dilatado y entonces él coge a personas con vestuarios de la cultura popular, de folclore, entonces, pues, de Rusia, de España, de Estados Unidos, de donde sea, y entonces les viste así y les pinta así. Y es verdad que cuando miras su pintura no podrías datar por la vestimenta ni por otra serie de códigos visuales en qué momento, a qué momento está haciendo referencia, ¿no? Es un tiempo muy dilatado y eso me parece que lo hace con muchísima conciencia y me parece algo positivo, ¿no? Ahora mismo está muy de moda dentro de la pintura, bueno, muy de moda, dentro de lo que es en Micho Muy Pequeño, que es la pintura figurativa tipo figurativa de corte que beben un poco de la tradición del siglo XVII y demás, por ejemplo, Borremans o Twiemans o gente así, ¿no? Pues un Borremans de la vida, pues, no pinta casi nadie con la vestimenta actual. Les pinta, pues, no sé, es como, no sé, hace distintas combinaciones que te lo hacen situarlo también en un tiempo indefinido y me parece algo que es como, es distinto a este Dalmau que coge un nicho y como tú has dicho, como pintor de ilustra, como un ilustrador de historia, hace eso y con conciencia de ello y ya está, pero bueno, que este tipo de pintores que sí que pretenden estar dentro de la tradición artística, son muy contemporáneos y sin embargo no pintan la realidad contemporánea. Bueno, me he enrollado y no sé si he aportado absolutamente. No, no, por supuesto que has aportado cosas utilísimas, tanto que yo daría ya por agotado el comentario a la carta a Pedro de Valencia y me pasaría a otras obras, pero no me detendría mucho en el discurso, bueno, en una obra así como más esotérica, aparentemente por el título o más mística, pero que en realidad no lo es, es un comentario como las otras, que es el discurso sobre el templo de Salomón acerca del origen de la pintura, que aquí la particularidad que tiene es que no solo comenta a Plinio, sino que comenta a Estrabón, a Flavio Josefo, a Vitruvio, a Viñola y también saca de sus propias observaciones arqueológicas, pero como digo, cualquier día, cualquier otro día en el futuro, espero, Jacobo, podemos comentar a Estrabón, comentar a Flavio Josefo y comentar, por supuesto, a Vitruvio dentro de lo que te pueda afectar como pintor, claro, bueno, sí, las proporciones y algunos principios, sí, podemos comentar desde luego a Vitruvio y a Viñola y podemos comentar incluso esta obra y el poema de la pintura que es breve y podríamos leerlo, pero me interesa mucho más la pregunta que viene al final de la carta a Francisco Pacheco y el poema de la pintura, pues sí, podemos leerlo otro día, si hay, podemos hacer un comentario del poema de la pintura, ya que no es, es una obra bastante original, porque claro, no es el típico tratado, sino que es un poema en octavas reales que, bueno, describe los principios de la pintura, la capilla sextina como modelo absoluto, el modelo absoluto y acabado de la pintura es la capilla sextina, los instrumentos para pintar, la simetría animal y humana, la perspectiva, el escorzo, la cuadrícula, que dice que algunos, algunos la usan, el lápiz negro y el color, y termina hablando del realismo y la fantasía. Podemos leerlo algún día, pero yo tengo prisa por llegar a la carta sobre la pintura Francisco Pacheco de 1608, es decir, cuando estaba a punto de morir, le escribió esta carta que suponemos, resume todo su saber sobre la pintura y suponemos también que Pacheco en su tratado de la pintura, que es de donde la saca Cian Bermúdez, la citó casi íntegra, porque cuando una obra te interesa mucho, pues al final acabas ingiriendo la entera en tu obra, como alguna tragedia de Eurípides, pues acabó ingeriendo la vida entera en la obra de los estoicos, porque claro, y les interesaba tanto que ya van poniendo toda, entonces entendemos que esta edición de Cian Bermúdez contiene casi casi toda la carta a la pintura de Pacheco y vamos a leerla, como hemos prometido, a leerla y a comentarla, pues tal como la edita Cian Bermúdez en 1800 y empieza así. Plinio, empieza naturalmente siempre por Plinio, tendremos que comentar a Plinio, pero como verás, tiene sus dificultades, así que empecemos por Céspedes comentando a Plinio. Plinio refiere de algunas pinturas de un templo de la ciudad de Ardea que fueron más antiguas que Roma y que estando sin techo a cabo de tan luenco tiempo, parecían nuevas y recién pintadas. También en Lanubio, ciudad no lejos de Roma, estaba Atlante y Helena, pintados desnudos de excelentísima forma, se mantenían frescas, aunque el templo estaba arruinado. Fabio, ilustrísimo romano, que dio sobrenombre de pintores a sus descendientes, se refiere a Gallo Fabio Píctor y las pinturas que le dieron nombre a la familia, todos se llamaron Fabio Píctor, ese templo lo pintó, pintó el templo de la salud en Roma, dice Pablo de Céspedes y yo te digo que ese templo lo pintó en el año de 304, en el año 304 antes de Cristo. Es decir, que todo lo que se va a decir de la pintura de Plinio, pues básicamente no ha cambiado desde el año 304 antes de Cristo y como verás, como muchas cosas coinciden con la pintura actual, se puede decir que hay cosas que se siguen haciendo como en el año 304 antes de Cristo. Y dice Céspedes y sus pinturas duraron 450 años hasta el imperio de Claudio en que se acabaron en un incendio y nos acordamos de ellas. Y no me maravillo que durase tanto si estaba en tabla y al temple bien labrada porque yo he visto alguna de Chimabue, lo acentuase Chimabue, bien conservada que a casi los mismos años y otra pintura del tiempo del Petrarca a fresco, harto bien tratada. Además de esto, una figura o historia dibujada en piedra con el dibujo del pintor abierta por quien sepa cortar la piedra será tan durable como la misma piedra y lo formado en ella le dará el valor que no lo tiene la materia. Perdón, que no tiene la materia. La forma evidentemente concede el valor a la materia. Vamos, eso es un principio básico que no hace falta comentar. Sigue Pablo de Céspedes. Algunos piensan que es nuevo el retocar la escultura y pintar sobre piedra, pues dice Plinio que preguntando a Praxiteles qué obras suyas de mármol aprobaba, respondía que aquellas en quienes Nicias, famoso pintor, había puesto la mano, tanto atribuía su pintura. Es decir, que los escultores consideraban que valían de su mano aquellas esculturas que habían sido retocadas por los pintores, concediéndolo como una especie de preeminencia o el escalón final necesario para la obra de arte a la pintura. Yo no sé si tú habrás pintado alguna vez una escultura o habrás colaborado con un escultor. No, no he pintado, o sea, sí he pintado de manera muy espontánea y poco, sin una explicación, sin leerme ningún tratado técnico ni nada que me hiciese hacerlo con una técnica contradicción sino lo he hecho de manera espontánea y he pintado pues en materiales así raros como en piedra y sí he pintado en mármol he pintado y la verdad es que es un efecto curioso. Sé que Tiziano y algunos venecianos pusieron de moda pintar en piedra y la verdad es que le aporta. Ahora hay un pintor que está pintando que de hecho está en arco muchos años va a arco que pinta en mármol y tiene un acabado pero vamos yo no he colaborado con ningún escultor ni he pintado una escultura. Bueno, sí he pintado moldes de cabezas hechos por mí de estas de alginato y luego las he pintado un poco como si fueran unas máscaras funerarias porque me servían como modelos para pintar una serie que hice y ahí eso sí estoy recordando que sí que he pintado. He pintado sobre escayola pero son unas cabezas de escayola. Bueno, yo creo que claro, el pintar en piedra se perdió y al pintar sobre escultura se perdió precisamente con Miguel Ángel porque como Miguel Ángel es el que impone la escultura en blanco en contra de lo que quería Winckelmann que Winckelmann creía que esa era la manera clásica pero no, no tenía ni idea era la manera impuesta por Miguel Ángel. Bueno, pues dice Pablo de Céspedes tanto atribuía a su pintura ¿verdad? De suerte que inicia pintaba y retocaba la escultura de Praxípteles. Después pasó a los romanos la invención de pintar sobre piedra y se halló en el Principado de Claudio. Tal suerte de pintura vi yo en el estudio de Tomao del Caballero o sea, se refiere a Tomaso de Cavalieri que murió en 1587 que era coleccionista un gran coleccionista de Ángel ilustre romano en un vaso tomado del caballero ilustre romano en un vaso antiguo de barro bien grande labrado el vientre de follajes y alrededor del cuello estaba Troya en figura de una grave matrona y puestos por orden aquellos héroes que asistieron en aquella guerra con unas letras griegas en que cada uno tenía su nombre. Para que fuesen las pinturas de aquellos tiempos a temple es menester saber que había dos suertes de colores unas floridas y otras austeras o sea, usa color en femenino porque color es una de estas palabras que se puede la calor el mar y en aquel tiempo se decía la fantasma la guardia la guardia cuidadosa ¿no? Pues por eso dice unas floridas y otras austeras colores floridas y colores austeras las floridas era obligado a dar al pintor el señor de la obra por ser muy costosa es decir que si el señor el comitente quería que se pintara con determinados colores los tenía que pagar él los tenía que dar él las austeras ponía el pintor de su casa entre las floridas estaba el minio yo aclaro que viene del río miño en España es decir el minio se llama así por nuestro miño y anoto que es el plomo rojo u óxido de plomo en contacto con el cinabrio sigue diciendo luego podemos discutirlo sigue diciendo céspedes que es color de muy gran precio que corresponde a nuestro vermellón yo aclaro que el vermellón era o sea su vermellón era el polvo de cinabrio o el sulfuro mercúrico que los chinos lograron sintetizar a partir de azufre y mercurio es decir teniendo azufre y mercurio podían hacer ese polvo de cinabrio sin necesitar una mina de cinabrio y sin necesitar una mina de cinabrio contaminada con plomo como la que había en el miño pero vamos esto lo saco yo de Philip Ball en la invención del color pero es un libro recomendable pero es un libro se puede tener otras teorías y se puede consultar y discutir excepto sigue céspedes excepto que era aquel natural el miño era natural claro porque aparecía así en el miño pero eso era tan caro porque había que ir al miño a conseguirlo y el nuestro es artificial es decir el vermellón de tiempo de céspedes es ese vermellón hecho con mercurio y azufre claro aquí la pregunta el comentario es obvio es decir tú como pintor te arruinas comprando materiales porque siguen siendo tan caros como en tiempos de céspedes y no solo los materiales sino los soportes hoy sería posible sería dable que un comitente le pagara los colores esas colores esas colores como eran colores floridas floridas sí al pintor que tuviera esa decencia ese detalle de pensar que a lo mejor el pan de oro es algo que debería aportar al pintor en lugar de que se lo buscara de su casa hombre es que depende de qué modelo de pintor estemos hablando actualmente pero yo creo que está más que depende de qué pintor es pero algunos están muy bien pagados como para comprarse esos materiales y muchos más otros pues nada pues ya sabes no pero hasta el pintor peor pagado paga con paga de sobra el material hoy en día por caro que sea porque hoy en día te puedes comprar por hacer la gracia un lápiz lazuli o te puedes comprar por hacer la gracia el plomo que yo lo compro siempre pero y te arruinas un poco pero el resto de colores son bastante accesibles y los análogos que hay contemporáneos son bastante cercanos e incluso superan en estabilidad y en muchas cosas a los colores de aquel momento entonces y la mayoría por lo menos la mayoría de paletas buenas en la historia de la pintura han sido paletas sobre todo ya después del renacimiento han sido paletas muy austeras muy baratas a excepción del lápiz lazuli eran las paletas de los mejores coloristas eran paletas muy baratas eran paletas de tierras de de plomo y y algún pues eso alguna laca de estas un poco más cara como la de la cochinilla y lo del lápiz lazuli pero el resto eran colores muy accesibles y muy baratos y hoy en día si si quieres pintar en general no necesitas gastarte un mineral en pigmentos de altísima sí de buena calidad pero que no son carísimos y por ejemplo pues un un lápiz lazuli te compras un tubo de ultramar y tienes las mismas bueno no sé si el mismo matiz exacto pero tienes matices muy similares y lo puedes conseguir con una paleta muy económica debo preguntarte naturalmente para qué colores usas el plomo el plomo para el blanco o sea me gustaría también tener el amarillo de plomo y estaño pero me lo voy a comprar seguramente dentro de poco pero yo el plomo si tengo un plomo hecho bajo el procedimiento tradicional en polvo y y es blanco blanco de plomo un carbonato de blanco o sea hay varios varios tipos de blanco de plomo pero el el que se ha usado casi siempre tradicionalmente es el blanco de plomo y me parece que es un carbonato en forma de carbonato y entonces ese blanco es bastante caro hoy en día porque está legalmente hay no sé qué tipo de vacío hay pero sé que les dan muchos problemas para fabricarlos de hecho hay fabricantes de blanco de plomo que medio engañan a los a los compradores vendiendo blanco de zinc mezclado carbonato de cálce y cosas por el estilo pero pero es el blanco de plomo hoy en día es difícil conseguirlo las marcas como a lo mejor la no Winsor Newton o Block o algunas marcas que lo fabrican no tienen una calidad siempre muy buena y es una pena porque es un le aporta a la pintura en general la pintura no hubiese sido lo mismo la pintura ya en su apogeo en el siglo XVII no hubiese sido lo mismo ni de lejos sin el plomo si la pintura si hubiese estado hecha en ese momento con blanco de titanio sería de una calidad infinitamente menos o sea principalmente lo que le aporta al plomo no es un tema de matiz de color que también pero no principalmente lo que lo que posibilitó a muchos de esos pintores generar determinadas reologías y tixotropías en sus pinturas que es bajo mi punto de vista uno de los pilares básicos de la potencia de esos pintores que es la reología la reología de los fluidos pictóricos sin el plomo no sería tan no serían así sería un Rembrandt no sería un Rembrandt sería una mierda son pastichas por bueno que fuese Rembrandt o por bueno que fuese Tiziano Velázquez o quien fuese si no tuviesen determinados pigmentos las pinturas serían otra cosa completamente distinta y como la columna vertebral de ese tipo de pintores está en gran medida la reología si no tienes ese tipo de pigmentos no puedes hacer nada de eso y eso es algo que hoy en día yo creo que que en la pintura por ejemplo la pintura abstracta expresionista podría haberle sacado un partido inmenso y no se lo ha sacado por ejemplo un Auerbach o un por ejemplo que no sé si pintaba con plomo pero si lo hacía era un plomo de mierda porque por ejemplo Lucian Freud que se supone que pintaba con plomo que se compró media tienda no sé Holland o Wieser o lo que sea porque le dijeron que se iba a acabar que lo iban a prohibir y se compró toda la tienda de blanco de plomo para el resto de su vida y sin embargo usa el plomo que yo he probado ese tipo de plomo y no tiene esas características ni de lejos de las reológicas que tenía el plomo que usaba un Rembrandt un Velázquez bueno pues si un Freud un Lucian Freud o un Auerbach o un Bacon hubiesen podido tener acceso a un blanco de plomo de calidad sus pretensiones reológicas con su pintura hubiesen alcanzado niveles mucho mayores entonces es un limitante puesto que uno de los pilares básicos de la pintura abstracta es la reología es las características reológicas del fluido de la pintura como esa es una de las prioridades más importantes de la pintura incluso ya me atrevería a decir más que el color o a la par desaprovechar el conocimiento que tenían ese tipo de pintores sobre las propiedades reológicas y las combinaciones que se podían hacer entre unos materiales y otros para poder potenciar esas sensaciones entre ópticas y ápticas se han desaprovechado en la pintura abstracta absolutamente entonces si para un pintor geométrico como Mondrian da igual para un quizá para un Rosco no da tan igual pero también da igual para un Malevich por supuesto que da igual para un Dalí da igual absolutamente pero para un Willem de Kooning o para un Pollock o para un quien sea o un Auerbach como decía las propiedades reológicas que te aportan ese tipo de materiales son abismales entonces sin ellas estás muy limitado y es una pena porque la pintura abstracta tendría yo creo muchísimo más valor hoy en día si hubiese cogido una de las patas fundamentales de sus herramientas si herramientas tenemos pues la composición el dibujo si quieres el color la saturación el contraste y las mil recursos que puedes hacer con esos pocos elementos primitivos que tiene la pintura y uno de ellos que es la parte reológica que es fundamental se limita enormemente por el desconocimiento de todo eso entonces bueno no sé a qué venía esto al plomo venía al plomo lo que me lleva a la pregunta también de cuál es el color más venenoso que tienes en tu estudio pues sí justo al plomo vale lo que explica las dificultades en su producción y en su venta bueno ahora ahora Pablo de Céspedes habla de mete una historia picaresca saca de Plinio una historia picaresca porque dice veo a Céspedes dice pues Plinio que para hurtar del minio el pintor aunque estuviese el dueño presente que hartaba bien del minio el pincel y luego lo lavaba en la maceta del agua como que hubiese de tomar otro color con el mismo pincel y a muchas de estas hallaba el miño asentado en el fondo de donde le cogía después es decir que incluso con el con el comitente delante lo graban con esta triquiñuela pues sí yo lo haría con el plomo si pudiese también si no tuviese acceso también lo robaría me parece además casi por la misma casi por la misma vía porque también caería al fondo no sé decía bueno eso que íbamos a hablar de los materiales ya lo he hecho había insertado esa nota sigo leyendo a Céspedes también parece poderse inferir que las obras excelentísimas de Apeles y de los otros valientes pintores que cada una de ellas valía todas las riquezas de una ciudad se hicieron aquí es lo que tú decías de las paletas pobres todas esas obras que cada una de ellas valía todas las riquezas de una ciudad se hicieron con cuatro colores solos una paleta de solo cuatro colores de los colores blancos con solo el melino o tierra melina claro esto merece comentario naturalmente cuando comentemos a Plinio lo comentaremos con más extensión yo he encontrado que de esta tierra de la isla de Melo hablan también los médicos pero parece que eran dos cosas distintas la que usaban los pintores era una arcilla pero la que describe Galeno y la que describe Dioscórides es otra tierra también de Melo pero que al ser al diferir entre ellas pues causa confusión entre los médicos y entre los pintores porque parece ser ya digo que lo que describe Galeno es una cosa distinta pero esto lo podemos comentar cuando comentemos a Plinio de los amarillos sigue Céspedes con el silático es lo que viene en la edición impresa de en la edición impresa de Pacheco que tomó Ocean Bermúdez pero claro es un error de copia o de impresión es un error de copia o de impresión porque se refería al signadicus que es de la ciudad de Sínada de Sínada de Frigia en la Frigia en la Frigia ¿qué le hizo? la Sínada de Frigia que es hoy la turca Shuhut es decir es una ciudad que sigue existiendo vale esto no tiene ningún problema son tierras que existen allí una tierra que existe en Melo otra que existe en Sínada de los colorados pues otro gentilicio con la tierra sinopide pontica o sea más el ponto además de los negros con el atramento color oscuro cual se sea aquí claro no entra a detallar que hay muchas fuentes del color negro lo llaman atramentum es simplemente la tinta negra pero claro con tinta negra se puede hacer de muchas maneras y luego lo detalla un poco no usaron más que de estos cuatro colores y todos ellos son suertes de tierras y aunque los tres de ellos se podrían gastar al óleo aunque mal porque oscurecen como el ocre almagra y negro la tierra melina en ninguna manera es decir esa tierra melina que por otro lado es misteriosa porque ya digo que generalmente se interpreta la tierra melina como aquello que describe Galeno y como lo que describe Dioscóli pero como parece ser que no es lo mismo pues no es que nosotros no podamos intentarlo hacer al óleo con el óleo moderno es que directamente pues no sabemos lo que es el melinum o la tierra melina y no o sea no podemos hacer ese experimento de ver si se puede hacer con óleo ¿cuántos colores usas tú en tu paleta? pues uso depende de para qué ¿no? pero si tengo que hacer lo que suelo hacer ¿quieres que te lo enseñe? sí 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 por supuesto pero imagino que será alguno más de cuatro que cuatro a lo mejor es un ideal clásico son modesta efectivamente este ocre un cerúleo un rojo inglés un negro marfil y el blanco de plomo esto es una tierra mezclada con estos o sea que no entonces son realmente este es un color secundario pero los que uso como primarios aunque no sean primarios son este ocre uno este cerúleo que lo anulo muchas veces si solo pongo el negro entonces sería solo uno dos tres y cuatro colores y este quinto que es de vez en cuando luego tengo muchísimos más colores depende si necesito saturaciones muy fuertes puntualmente pero para hacer casi todo casi todo lo que se pueda pintar lo hago entonces con esto ¿y por qué la cinta aislante? ah porque esta esta soy muy descuidado y me cojo estas maderas de los contenedores ah excelente y entonces tienen astillas por aquí si lo había supuesto que era para no hacerte daño pero no no había podido inferir el origen de pauperado del material bien Jacobo entonces por lo que veo desde el año 300 o sea desde el siglo IV antes de Cristo el año 304 ¿verdad? antes de Cristo a nuestros días el oficio se mantiene es decir cuatro colores cuatro colores porque habrás visto que no he mencionado todavía el azul o sea que sí son cuatro colores más el azul del que ahora hablaremos pero tú un pintor del siglo XXI en su estudio está haciendo exactamente lo mismo que decía Plinio que hacían los pintores pues desde el año 304 en Roma y desde antes en Grecia por lo cual vemos que el el libro del manual de digamos el escrito de Pablo de Céspedes no miente y nos habla de una cosa que sigue existiendo tal cual tal cual decía dice luego Céspedes entra en este debate que te he mencionado era esta tierra de la isla de Melo una de las esporades aquí falta un fragmento claro digamos que aquí hay un enlace que Pacheco no copió pero bueno se puede recomponer el ritmo dice ahora está como hablando de cada color por su cuenta y dice era esta tierra de la isla de Melo una de las esporades como dicen Dioscórides y Plinio claro aquí viene el problema de mezclar a Dioscórides con Plinio porque no dicen lo mismo la cual era buena para las pinturas por cuanto conservaba más tiempo la firmeza de los colores y esto atribuiría yo a que era más magra que otras tierras blancas pues refregándola entre los dedos crujía y por esto tenía más cuerpo o empero perdón empero a óleo muriera luego su blancura claro que me da la impresión de que Céspedes nunca tuvo entre sus manos la tierra Melia sino que se fía de las descripciones de Dioscórides y de Plinio porque habla en hipótesis dice a óleo muriera luego su blancura es decir no ha hecho el experimento es decir Céspedes en tiempo de Céspedes la tierra Melia se había quedado en Melo nadie usaba ya la tierra Melia y había que buscarse otra manera para hacer ese color ¿qué vas a decir? perdón pues me ha recordado a una propiedad que tiene el carbonato de calcio que es un blanco que también se denomina blanco de España y que se usaba muchísimo y que también es el otro gran protagonista en la paleta de grandes pintores todos los pintores que llegaron a ese apogeo de la manera de pintar Rembrandt, Velázquez Franthals Vermeer Tiziano etcétera pues también incluían en su paleta este carbonato de calcio que juntado con el óleo desaparece su blancura también se vuelve absolutamente transparente pero sin embargo le aporta una reología y unas capacidades a la pintura que la potencian infinitamente entonces este blanco del que me estás hablando me ha recordado un poco porque ese mismo carbonato de calcio tú lo mezclas con huevo o lo mezclas con acetato de polivinil o con agua y tiene blancura o sea tiñe y sin embargo lo mezclas con aceite y no sé exactamente cuál es el proceso químico que sucede que no tiñe absolutamente nada o casi nada no tiñe de blanco entonces se usa para dar cuerpo como carga para diluir también para quitar poder de tinción y para generar determinadas largos en la tixotropía o en la reología entonces es un blanco que se usa para todo lo contrario a tiñir de blanco excelente pues muy bien este tipo de comentario es sin duda el que yo no podría hacer y que claro como tú conoces la reología de la materia pues podemos decir que es como la retórica la retórica la verdadera retórica de la pintura que por otro lado viene de la misma raíz tanto la retórica es fluir como la reología es la ciencia del fluir y podemos decir que en pintura la verdadera retórica es eso el fluir del material no bueno la composición hasta cierto punto de verdad pero no la iconografía no o sea pintar a un enano a un bufón a un monje o a un jefe indio no es no es lo que es la pintura la retórica de la pintura está en el material y bien alguien que entiende de material pues eres tú no desde luego yo no sabría nada de esto así que excelente y de nuevo muchas gracias sigue diciendo sigue diciendo Pablo de Céspedes además de esto entre los colores muy preciosos era uno el índico que no habíamos mencionado antes en esa paleta de cuatro que tú tienes tienes un azul y aquí pues remito el clásico sobre lo azul que es el de Michel Pastugó azul historia de un color que bueno es un libro de historia muy popular sigue diciendo que acerca de nosotros se llama añil claro tanto o sea viene de la India tanto la palabra tanto la palabra árabe añil como el latino indio o sea confirman que viene que viene de la India de hecho azul la palabra azul tiene una historia muy compleja al final parece que viene del sánscrito rizo de rey pero a través del pagladí o sea pasa por el persa pero la palabra azul con muchísimas modificaciones extrañas viene al final del sánscrito de alguna lengua clásica de la India sigue diciendo céspedes que gastado a óleo el índico o el añil gastado a óleo se muere a dos días y ahora se dice como ha hecho a mí es decir yo lo he intentado usar con óleo y se me ha se me ha ido el azul en pero a temple cuando es bueno se conserva mejor y en aquellos tiempos lo debía de ser claro el azul el añil que venía de la India directamente dice céspedes venía de la India oriental y moliéndolo parecía negro más después hecha sus mezclas hacía maravilloso color mixto de púrpura y azul esta mixtura no vemos que a óleo la hace es decir él siempre siempre se queja de la imperfección del óleo porque el azul no se le queda ¿qué azul usas tú en óleo? porque tú usas óleo entiendo sí yo uso uso también algo así como un temple aparte del óleo ¿con huevo? pero pero no pero principalmente uso óleo ¿pero lo tienes con huevo? sí con huevo hago alguna emulsión también para iniciarlo o sea es como una especie de temple graso que es un un híbrido entre el temple y el óleo que usaban pues ya desde los holandeses Robert Camping y todos estos empezaron a hacer ese tipo de experimentos y antes de iniciarse con el óleo de manera directa hicieron muchas transiciones hasta Velázquez se extiende esa tradición de mezclar el temple con no el temple de manera estricta pero sí temples a la cola temples al huevo y híbridos entre temples a la cola y al huevo incluyendo en la mezcla y en la emulsión el aceite de aceites de distintos tipos entonces lo que te aporta eso o sea esa especie de de fetiche que tiene con el temple este este señor yo creo que es más un fetiche de tipo personal sentimental que real porque efectivamente hay colores que pierden su tinción mezcladas con aceite pero tienes sustitutos en ese momento yo no estoy lo suficientemente puesto como para decir cuántos sustitutos tenía pero el lapislázuli tiene absolutamente en aceite y en temple igualmente incluso el aceite lo potencia entonces bueno luego en cuanto a las propiedades reológicas del del óleo son infinitas y las propiedades reológicas del temple y el fresco son muy muy limitadas igual que la acuarela son limitadísimas cosa que ellos tienen que basar esas maneras de hacer esas técnicas tienen que basar todo el protagonismo de su pintura en otras en otros pilares como son la composición el color el uso de cortes y de difusos o sea una serie de recursos también muy amplios pero uno de los más importantes en la pintura al óleo que es la reológica se anula prácticamente o sea sí que no se anula pero te quedas muy limitado porque solo tienes un par de opciones sin embargo en el óleo tienes una multiplicidad de opciones entonces en cuanto a en cuanto a esto de que este color en concreto pues no se mezclaba me preguntabas que azul uso yo yo uso varios azules uso aquí se me van un poco los datos pero uso un azul que uso varios azules uno que es la sustitución de uno que usaba Velázquez que es el más parecido que encuentro que es el cerúleo Velázquez no usaba el cerúleo concretamente no me acuerdo ahora mismo cómo se llama el que usaba él pero cuando hice la investigación y la comparación el color más próximo en matiz y en luminosidad y en todo era el cerúleo luego Velázquez también usaba lápiz lazuli por lo tanto para la variante de lápiz lazuli pues tengo ultramar y cobalto y luego tengo un azul que es muy moderno muy moderno no en un sentido estético sino de edad de edad es decir ha nacido hace poco que es el Prusia y el azul Prusia tiene una particularidad que va muy bien para las infrapinturas y todos los comienzos que es que secas muy rápido muy rápido y tiñe muchísimo entonces tú un azul de Prusia lo mezclas con una tierra que también es muy secante y entonces tienes un color al óleo que te puede secar de un día para otro sin echar ningún tipo de secativo ni nada entonces el Prusia solo lo uso para infrapinturas para inicios o para puntos de tinción porque el Prusia tiene un matiz verdoso y entonces es un color que muy muy saturado tiñe una bestialidad entonces para puntos muy concretos y para estas tierras mezcladas con Prusia es para lo que yo lo uso sin embargo cuando yo quiero hacer una carnación o quiero hacer colores más quebrados más grises casi siempre uso el azul que sale del negro marfil que no es azul pero que funciona perfectamente como azul de hecho pintor por ejemplo casi toda la pintura de las paletas tradicionales sustituían incluido Rembrandt el azul y no lo ponían casi nunca por el negro marfil y también Anders Thorn un pintor del siglo XIX tenía una paleta o sea era un tío que controlaba de color impresionantemente y él por ejemplo casi siempre usaba el negro marfil también como azul además era un grandísimo grabador aparte de un grandísimo maestro del color un grandísimo grabador sí, sí, sí pues fíjate él ni siquiera ponía azul en su paleta casi nunca para hacer algo de un cielo muy concreto sí pero en general casi todo lo que tendría que llevar azul llevaba negro marfil como en Velázquez bueno en Velázquez quizá este color que no sé si era azulita creo que se llama azulita este análogo del que yo uso que es el que yo uso es el cerúleo entonces yo por ejemplo una piel casi siempre lleva este cerúleo o el marfil son colores modernísimos porque has hablado del azul prusiano que es el mayor uno de los primeros grandísimos logros de Prusia como potencia industrial viendo que no tenía que no era un gran imperio territorial que podía ser un gran imperio industrial pero el cobalto también es bastante moderno el cobalto y además también viene de tierras germánicas porque los mineros pensaban que el cobalto era una especie de basurilla que ponían ahí los cobalts los enanitos estos fantásticos los cobalts y no es hasta fecha muy reciente vamos hasta la edad contemporánea en la que eso empieza a tener algún aprovechamiento así que claro aquí sí que estamos hablando de colores que no estaban en el templo de la salud en el año 304 a.C. ni que conocieran todos los demás pero siendo el lapislázuli claro que el azul viene de lapislázuli azul es la última forma derivada a través de lapislázuli a partir de como he dicho el paladí el sánscrito siendo un color tan caro pues es en cierta medida disculpable que eso no lo mantengas como en la paleta romana pero tu paleta prácticamente es romana si Plinio viniera a nuestros días tal como se quedó en el monte Vesubio no encontraría nada raro en tu paleta la reconocería vería que eso es una paleta de pintor pues como la de un pintor romano si supongo que la tradición no se perdió nunca porque ya te digo yo todos los pintores que valoro como manejaban el color tenían una paleta muy similar sigue con Plinio Céspedes naturalmente o sea es que Plinio es como el grandísimo referente en muchísimas disciplinas pues en esta también dice Céspedes Plinio en el mismo capítulo claramente nos dice que eran las pinturas a temple donde no hay necesidad de discurso ni de buena conjetura dice que pintaban con Sandier y esto es otro error de la edición de Pacheco de la edición del libro de Pacheco porque claro no es Sandier Plinio dice Sandix que los modernos describen como tetróxido de plomo haciéndolo equivaler al minio o plomo rojo aunque como parece son dos cosas distintas por lo que te he dicho claro porque ellos dicen no el Sandier es el tetróxido de plomo y esto es lo mismo que el minio pero el minio al final se puede recomponer con azufre y azufre y mercurio todo veneno todo venenosísimo además todo el mercurio venenosísimo claro y hay quien lo identifica y encima hay una complicación añadida que como digo esto cuando comentemos a Plinio hay una complicación añadida que es que también he leído algunos que dicen que el Sandix venía de una planta o sea hay como tres vías de obtener el rojo que serían el tetróxido de plomo el el sulfuro mercúrico y una planta que se supone que sería el Sandix la cuchinilla es mucho más tarde me imagino la cuchinilla solo es de América cuando ya la cuchinilla también he visto también he propuesto también he visto propuesto el que sea algo parecido a una a una cuchinilla pero no para el Sandix no para explicar el Sandix seguramente sí seguramente se han propuesto muchas no sé qué rojo usas tú bueno yo uso el rojo de cambio medio y luego una especie de rojo inglés y no sabría decirte cuál es la composición de este rojo inglés que es lo más parecido al rojo de las paletas de los del siglo XVII o sea yo he intentado coger un rojo que sea el más parecido al rojo que podía disponer Velázquez o Rembrandt o Andik o quien fuese bueno luego Céspedes nos intenta explicar un poco porque dice que ese Sandix que en la edición viene como Sandix dice que era color semejante a nuestro Azarcón vale entonces el Azarcón sí que se interpreta como tetróxido de plomo entonces si él explica el Sandix como Azarcón y el Minio como Minio y como Vermellón perdón para él Minio igual Vermellón Vermellón artificial que en su tiempo se hacía con azufre y mercurio mientras que el Sandix es igual al Azarcón que sí es el tetróxido de plomo entonces yo creo que es un error entre los químicos claro que nos haría falta un químico aquí hay un pintor pero nos haría falta también un químico los químicos suelen identificar el Minio del Minio con el Azarcón y con el tetróxido de plomo pero parece ser que una cosa es el sulfuro mercúrico otra el tetróxido de plomo y que el sulfuro mercúrico es Minio y el Minio y Vermellón Minio y Vermellón y el tetróxido de plomo es Sandix y Azarcón ese es mi sistema de interpretación pero naturalmente si un químico nos trae tierras del Minio o nos trae análisis de pinturas que hayan usado estos colores pues nos lo podría decir con más precisión pero de momento mi interpretación es esa bien y dice sobre este Azarcón y bañándolo y velándolo después con purpuriso que esto no tiene ya ninguna duda el purpuriso es la púrpura de tiro extraída ahora sí de un bicho del Murex trunculus ahora sí esto sí viene de un bicho del Murex trunculus sin ninguna duda que por cierto tenía su sucedáneo en la sangre de los lagartos baleáricos pero vamos es un sustituto muy exótico la púrpura es Murex trunculus ese bicho machacado mezclado con templa de huevo claro el temple se llama temple por eso por la templa de huevo por la templa de huevo tú manejas el huevo todavía lo usas sí para ¿qué parte del huevo usas? las dos o sea a veces para unas cosas la yema y para otras la clara y la yema y para otras solo la clara pero en principio casi siempre las dos la clara y la yema la clara y la yema vale 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 bien sí sí es eso es eso la templa de huevo es decir la yema en principio la yema es perdón la templa es la yema batida la yema batida pero bien es que la historia de que cuando usas el temple tradicional si no estoy equivocado me parece que solo se usa la yema solo la yema claro sí la templa de huevo la templa de huevo por eso se llama la clara le aporta la clara hay que tener cuidado porque se puede crecer mucho la pintura pero le aporta un secado más rápido al óleo y entonces si no la añades pues el secado no es tan rápido entonces si añades un poco de clara te aporta es un poquito más magro el acabado final para que luego pueda adherirse con mayor facilidad el óleo que se adhiera igual si solo usa la yema pero es verdad que queda un poquito más mate y un poquito más magro y entonces te da un acabado que luego puedes trabajar con más con más versatilidad el óleo si usas un poco de clara bien o sea haces como haces como en nutrición deportiva que durante mucho tiempo se creyó que solo había que comer claras y sale Rocky y sale salón en las películas de Rocky bebiendo esas claras que no sirven de nada sin la yema vale tú consideras que el huevo en su conjunto y en su totalidad aporta aporta un beneficio sigue diciendo Céspedes que el purpurizo dice el azarcón velado con purpurizo mezclado con templa de huevo dice que hacía aquella alegría o esplendor del minio fíjate en cuanto valoraban el minio porque aquí está mezclando púrpura está mezclando azarcón púrpura y huevo para que le salga algo parecido al minio que por cierto esto confirma que el minio no es Sandix el minio no es Sandix y sigue diciendo y si querían hacer color de púrpura pintaban con azul y encima bañaban con purpurizo templado con huevo allá son colores poco frecuentes el púrpura pues es un color infrecuente pero claro si tú tienes que representar una procesión de senadores una procesión de obispos pues te vas a hinchar de usar púrpura claro o sea es raro según según lo que estás pintando y lo normal es que a un pintor le encarguen hacer senadores y no que le encarguen hacer panaderos así que en cierta medida es un color más frecuente de lo que nos puede parecer dice y no y no se ha de entender que esta manera de temple era como la que vemos en lienzos que hacen lo que tú decías esta manera de temple no se ha de entender que era como la que vemos en lienzos que hacen flamencos porque esta se llama pintura aguazo y tiene nombre de por sí el temple que digo era sobre tablas aparejadas y con tan delicada manera que no hay iluminaciones que lleguen a ella pero fíjate que curioso que habla de iluminaciones como algo especialmente esplendoroso y supongo que es por la facilidad con la que una iluminación se conserva porque como la iluminación está encerrada en su Sí la verdad es que es curioso porque yo no sé exactamente cuáles eran las normas que tenían que sí que tenían unas normas y unos pasos muy concretos para cada técnica y para cada parte del cuadro si era una tela si era una piel si era un cielo si era un árbol pero es verdad que por ejemplo cuando ves cómo pintan estos al temple estos iconos bizantinos tienen una técnica muy parecida a la del óleo en el sentido de que parten de un tono medio y a partir de ahí distancian los contrastes finales los acentos finales sobre esa base pero según entiendo que está diciendo este hombre y como creo que están pintadas bueno y frescos seguro que es así más que el temple es como un acuarelista intentando mantener desde el inicio la máxima luminosidad e irla perdiendo de manera muy controlada para para que luego esa luminosidad pues ese acabado que a ellos les gustaba tanto que era esa cosa tan luminosa y no perdía ese protagonismo pero claro cuando tú pintas al revés como se pinta casi siempre en el temple bueno esto casi siempre no pero una gran tradición del temple se pinta así partiendo siempre del tono no oscuro pero si el tono medio que es bastante oscuro al lado del tono luz y entonces el cuadro en general es muchísimo menos luminoso y las saturaciones son muchísimo menos saturadas cosa que a determinados pintores les interesa mucho por ejemplo a un tiziano siempre te diría que ensucies tus colores sin embargo pues a un Miguel Ángel efectivamente lo que le interesaba es esa luminosidad que estabas mencionando tanto en la luminosidad como en la saturación que también es una manera de dar luminosidad y la única manera de ser tan sumamente luminoso y tan sumamente saturado en el color es con esa técnica de lavados conservando siempre el blanco y la máxima luminosidad pero siempre has entendido iluminación como iluminación yo entiendo que entiende que no hay iluminaciones en el sentido de miniaturas de libros quiero decir que me parece claro que yo entiendo yo entiendo que dice que las iluminaciones tienen más facilidad pues porque se conservan mejor claro en una iluminación tú puedes usar oro y puedes usar una cantidad de materiales preciosos que en un cuadro mayor no puedes usar porque se te va el presupuesto pero claro sería interesante pensar en qué iluminaciones se está pensando porque claro precisamente algunas iluminaciones medievales pues no sé si lo dice aquí lo dice no porque aparece la muerte de la pintura y un desastre creo que aparece después sigamos leyendo porque hemos llegado ya a la pregunta que ha motivado todo esto y que espero que se esté grabando porque realmente me ha interesado todo lo que has dicho la pregunta que yo te formulé hace años ¿no? qué te parecía y que hoy estamos comentando con todo el resto de la obra es a partir de este texto cuando dice dicenme hombres que comunicaron con Micael Ángel que solía el santo viejo llorar viendo que se dejaba la manera a temple y que todos abrazaban el óleo y decía que ya la pintura era fenecida y acabada lo que yo me atrevo a decir es que si no se hubiera introducido la manera a óleo que hubiera menos pintores malos según Barrunto entendiendo siempre usándose aquella buena manera a temple que usaron aquellos grandes hombres y el mismo Micael Ángel es decir a mí me llamaba la atención que Miguel Ángel pudiera considerar muerta la pintura con el temple cuando Miguel Ángel no era nadie que estimara más el arte por ser ni más difícil ni por usar materiales más preciosos y entonces claro me llamaba la atención esa preeminencia esa importancia esa alerteberación de la pintura en torno al temple que más o menos ha quedado aclarada pero si quieres decir algo más si no sería especular y de una manera muy vaga porque no no tengo ni idea pero por todo lo que hemos dicho antes por todo lo que hemos dicho antes ha quedado claro que el temple dura incluso en un templo con en un templo con los techos arruinados y que persiste la pintura y no persiste el templo que está hecho polvo el temple para él es una pintura duradera en segundo lugar permite la mezcla con materiales que el óleo no permite y que tiene efectos que el óleo no sabe reproducir pues por ejemplo con el azul eso por un lado o sea es duración capacidad de mezcla con otros pigmentos y pues un esplendor que ahora bien de ahí a decir que acabado el temple se acaba la pintura pues no es algo que céspedes asuma pero que sorprende que lo dijera Miguel Ángel sí, sí, mucho la verdad es que sí y de hecho en cuanto a durabilidad creo que efectivamente el temple es bastante estable pero lo es aún más por ejemplo el fresco y en cuanto al óleo bien ejecutado pues hombre quizás sea un poquito más se deteriore más se craquele más cuando lo usas mal y tal pero y luego lo de los colores la incapacidad de lo del azul yo creo que tenían más recursos aparte de ese azul para jugar en ese momento con el óleo entonces no creo que esa limitación pueda ser la causante o una de las causantes de que él diga que va a morir la pintura por culpa de que se introduce el óleo entonces yo creo que es algo más nostálgico es algo más de aferrarse a unos valores estéticos que él aprecia y que él no por la dificultad no por nada eso esa es la interpretación de Céspedes que hombre que si no existiera el óleo habría menos malos pintores porque gente con poco talento no se metería en la pintura porque directamente le echaría para atrás la dificultad de hacer un buen temple y de cosas que el óleo ya le quita si eso es verdad pero bueno una buena pintura al óleo yo creo que es incluso más difícil que una buena pintura al temple o que una buena pintura lo que pasa es que claro Miguel Ángel en ese momento todavía no estaba conociendo lo que se podía llegar a hacer en la pintura estaba todavía la pintura en pañales entonces estaba en una en una parte importante estaban descubriendo muchas cosas y desde luego pues tenía mucho valor en ese momento la pintura pero todavía estaba por llegar lo más importante en la pintura entonces creo que si Miguel Ángel hubiese esto ya es especulación y puñadismo bueno si Miguel Ángel hubiese podido tener una cámara del tiempo bueno o incluso sí que ya estaba estoy estoy diciéndolo mal porque Miguel Ángel podría haber tenido acceso a conocer ya a Giorgione o a Tiziano como si lo que hizo Leonardo porque Leonardo me consta quizá me equivoco que sí que tenía ya conversaciones con Giorgione bueno de hecho hay quien atribuye a Giorgione todo el mérito de Leonardo así como todos los méritos científicos de Leonardo en realidad no son suyos sino que la inmensa mayoría de cosas son anotaciones es decir sus manuscritos no son de invenciones suyas son de notas de invenciones de otros que le llaman la atención y es como el cuaderno de un estudiante entonces hay quien atribuye a Giorgione el mérito pictórico de Leonardo yo también lo he pensado y de hecho vamos lo he pensado no lo he leído en ningún sitio pero me parece muy curioso que teniendo una edad similar Giorgione y Leonardo y admirándose el uno al otro y además son los primeros que inician aquello que no se había hecho antes que era difuminar excesivamente los contornos entonces tanto Giorgione como Leonardo son los que marcan esa revolución en esa tendencia y me pregunto si a lo mejor fue también Leonardo quien le pudo influenciar a Giorgione y por consecuencia a Tiziano y a toda la escuela veneciana a que se gira a que tomasen el camino de la mala de la mala manera perdiendo ese protagonismo del dibujo que yo no creo que sea eso pero si precisamente la buena manera es que el dibujo no tenga el contorno no tenga es decir dice que no están alejados de la buena manera los jerolíficos pero no por lo de tener solo el contorno sino porque están bien hechas y bien proporcionadas ah vale vale entonces todo el rato mientras he estado haciendo esas agrupaciones entre buena y mala manera estaba totalmente fuera de pero tienen su valor también tienen su valor también pero está bien que el que llegue hasta aquí deshaga deshaga el equívoco porque tú estabas hablando de otra mala y buena manera distintas pero claro si te he dicho que la buena manera era la de Miguel Ángel pues claro en Miguel Ángel no está ese esfumato como está en Giorgione y en Tiziano está en las proporciones en los colores claro quizá debería haber contestado por eso mi asociación que me imagino que sí que me has entendido mi error de inición por eso me hacía asociación lo habría entendido todo el mundo más geométricos y más lineales y más dibujísticos y esos pintores que pierden la línea como pueda ser un expresionista no se refería tanto a pintar con permanencia el dibujo sino a pintar bien y a dibujar bien al buen dibujo a que las cosas que si dibujas un segador parezca un segador y no parezca un elefante con trombosis a eso se refería a dibujar bien a la primera es más yo es que lo había entendido completamente por el lado del protagonismo de la línea frente al protagonismo por eso de los planos de color y todo eso el que vea esta conversación el que vea esta conversación entenderá perfectamente y espero que se pueda ver porque espero que se grave porque el otro día con una actualización se me llevó por delante una conversación con Javier Vázquez el que vea esta conversación entenderá perfectamente que en los primeros minutos sí en los primeros minutos estás saliendo de tu concha cangrejo ermitaño y estás intentando adaptarte al medio de hablar en público aunque tú eres profesor y entiendo que un excelente docente el miedo escénico pero tú enseñas más con los pinceles que con discurso sobre todo que cuando coges mucha confianza con un grupo y llevas toda la vida con ese grupo pues ya es como estar hablando con una sola persona entonces no cuenta yo no tengo nada de experiencia y es verdad que me cuesta en hablar y estar tranquilo en público y pensar pues en el contexto de esto pues sí que insisto en que tiene un enorme valor que con esa timidez y con esa reserva y con ese tiempo que dedicas a pintar y no a hablar de pintura pues estés dedicándomelo pero eso tiene tan extraordinario valor estos minutos esta conversación decía que como contrapeso a todo lo que he dicho pues tampoco hay que porque él dice no dice que lo oyera de Miguel Ángel sino que hay gente que le dijo que Miguel Ángel decía y a continuación dice y esto lo aclara en cierta medida un poco todo yo me hallé en Roma con pintores al fresco muy doctos y prácticos los cuales porfiaban que no solo no hubo pintura a óleo antiguamente bien no hubo pintura a óleo pero que los pintores antiguos no alcanzaron el arte de pintar a fresco es decir que ahí en Roma podía encontrarse gente que decía que Miguel Ángel decía una cosa pero también pintores al fresco que decía que los romanos no pintaban a fresco que los romanos no conocieron el fresco sino solo a temple cosa nueva para mí y parece bien considerado que se pueden traer por una y otra parte algunas razones que la hubiese lo testifican algunas pinturas halladas en Roma en grutas y bóvedas soterradas es decir como no va a haber fresco en Roma si precisamente ahora siempre que con el metro de Roma descubren algo nuevo siempre dicen han descubierto unos nuevos frescos ¿cómo no va a haber frescos en Roma? dice Roma en grutas y bóvedas soterradas de donde se dijo pintura grutesca a esto responden a esta objeción tan evidente a esto responden que bien mirado no están hechas a fresco sino a temple y aunque yo he visto algunas no me sabría determinar a mí me parecieron a fresco y pudo me engañar la mucha antigüedad y no estar tan enteras que se pudiesen bien discernir también confirma esta opinión lo que dice Plinio hablando del negro he dicho antes que no hablábamos de la tramentum bueno ahora va a hablar del negro hablando del negro y cómo se usaba de él que si era para escribir se mezclaba con goma y si para pintar sobre las paredes se mezclaba con cola o en grudo llamaban esta manera de pintar sobre el muro opus tectorium bueno aquí hay otra errata pero la corrijo directamente y es cosa clara que a fresco no se gasta color ninguno con otra cosa que con agua pura y también que el negro de humo que es de quien trata Plinio en este lugar no es al propósito para el fresco bueno como tú imagino que no has pintado al fresco se pinta al fresco pero yo creo que es porque como un fresco es parecido en algún sentido a la acuarela no es lo mismo ni muchísimo menos tiene muchísimas diferencias pero en el sentido que tienes que recuperar completamente la luminosidad y la saturación desde el inicio el negro te bueno ya sabes que los impresionistas cogieron mucha manía al negro y que hoy en día en todas las facultades de bellas artes te prohíben usar el negro como si fuera una estupidez que viene del impresionismo pero efectivamente en determinadas técnicas el negro tiene más peligro que en otras y quizá en el fresco yo recuerdo haber pintado el fresco con los colores primarios y ya está sí ni siquiera por supuesto ni blanco ni negro pero por un tema de ir a lo básico para no gastar mucho y pues me tiene mucho sentido que en el fresco pues sí no usar el negro porque sin embargo pues en el óleo o en el temple me parece que tiene sentido usarlo o en el temple no es necesario ni en el óleo tampoco pero vamos que en el fresco si hay una técnica donde tiene más sentido usarlo es en una colela o en un fresco luego lo que sigue es repetir lo que ya había dicho al principio sobre la ciudad de Ardea Fabio Víctor porque entiende que si esas pinturas aguantaron tanto pues no sería el temple sino ahora dice que sería claro fresco es decir antes no quedaba claro si eso era temple o qué ahora entiende que si estuvieron tanto tiempo sin techo y en ruina que serían frescos porque otra cosa no le cabe luego dice había otra suerte siempre siguiendo a Plinio esto es siempre siguiendo a Plinio había otra suerte de pintura llamada en cáustica la cual se hacía con ceras mezcladas con colores de cualquier suerte principalmente de las finas que llama Plinio floridas de la cual no usaban en paredes sino solamente en las galerías y naves esto era porque cualquier pintura la quitara y lavar el agua y más salada claro bueno la Habana está hecha polvo por el salite precisamente y la acera podía ¿sí? ¿qué decías que está hecha polvo? La Habana la ciudad de La Habana ah vale los colores de La Habana claro la salda los ataca y de hecho incluso estoy pensando en las Islas Canarias en las Palmas de Gran Canaria hay una estatua de Pérez Galdós que se convirtió en una especie de muñón irreconocible informe pues precisamente por la Marina pero también supongo que por esos vientos que vienen del Sáhara con arena en todo caso no se pueden poner evidentemente pinturas con ceras al intemperio hasta ahí ya sufre el fresco ya sufre bastante el fresco como evidentemente es de lógica que no se podían poner estas cosas en la calle sino en en los interiores dicen no se usaban en paredes sino solamente en las galerías y naves bien protegidas entiendo que se usaba en la ancaustica porque la acera protege mucho más de la del mar y demás que otra pintura o sea aguantaba mucho mejor una ancaustica al mar que un temple no, no, no todo el contrario no, no, no ah sí, perdona sí, sí perdona es lo que decía perdona sí, sí es exactamente lo que decía que no había terminado la frase esto era porque otra cualquier pintura la quitara y lavara el agua y más salada y la acera podía resistir sí, sí perdona es exactamente lo que decía vale, vale sí, no, pues sí tiene sentido la ancaustica también la he probado en la universidad nos hicieron todas estas técnicas y me parece muy bien luego nunca más lo he vuelto a usar y la verdad es que muy curioso y impresionante como con un material tan primitivo que también el óleo es muy primitivo pero con una cosa que es quemar en un hornillo unas ceras con pigmentos puedas reproducir y hacer fundidos ¿pero dónde salen esas ceras? ¿qué tipo de ceras son? me parece que es cera de abeja la misma bueno, no sé qué cera es la que se usa para las velas pero cera de velas de abeja la cera de las abejas que tú la usas como aglutinante para el pigmento siempre se ha dicho que no hay más cera que la que arde la única cera que existe es la cera de abejas pero claro podría ser de algún otro material serio y hoy día se mezcla con parafina y hay velas incluso todas de parafina que evidentemente no existe desde hace muy poco entonces siempre que hablamos de cera se cera de abejas porque no hay otra y no hay más cera que la que arde entonces bien tú has quemado entonces en un hornillo cera de abejas sí bien estupendo bueno eso me vamos me sorprende de donde consta perdón sí y la cera podía resistir estas tales mezclas precisamente lo que tú has anunciado estas tales mezclas de colores y pinturas se hacían con fuego de donde consta que si se hubiera hallado el pintar por eso pensaba lo del fresco que dice que sigue pensando en lo de que en Roma no hubo fresco eso que le dijeron en Roma que es un absurdo de donde consta que si se hubiera hallado el pintar a óleo no usaran de pintura tan enfadosa evidentemente o sea él dice que para pintar con ceras mejor pintar con óleo que es exactamente lo que tú haces porque a ti te han enseñado a hacer lo que hacían los romanos pero existiendo el óleo no tiene ningún sentido existiendo el óleo después de los flamencos pues no tiene ningún sentido y bien se ve que el óleo fuera de mejor expedición que la cera y secara presto que la cera no podemos decir que seca más que se endurece con el tiempo es decir que digamos que salvo para pintar en marina salvo para pintar en paredes expuestas al mar es mucho mejor del óleo pero claro el óleo expuesto al mar se lo come la pintura vamos se lo come la arena y el salitre de una manera bestial o sea ya se ha comido la santa cena de Leonardo que está dentro de lo que cabe a buen resguardo pues imagínate imagínate en un puerto de esta ciudad griega dice bien y a mí me parece que realmente en aquellos tiempos no se había hallado esta nuestra manera de odio porque si se hubiera descubierto no usaran delgastar los colores con cera al fuego con lo cual no conseguían su intento ni se podían usar tan bien siendo tan mala de gastar y tratar la cera algo de lo que imagino tú puedes dar cumplida cuenta sí sí es algo incómodo engorroso poco hombre el resultado tiene una cosa que por ejemplo un pintor como yo que sé un pintor así que quiera emular a lo primitivo como podría ser Picasso pues le hubiese venido bien porque te da una torpeza y una contención que le aporta una sensibilidad y una estética distinta pues has visto estos retratos a las momias del Fayou que se dice pues tienen una una cosa especial precisamente por porque hombre eso mismo se puede hacer en el óleo pero que con el que las las ceras estas la encaustica te fuerza a esa contención te fuerza a esa a ese silencio en la manera de pintar entonces no puedes hacer grandes aspavientos y eso pues es una cualidad o mejor si es lo que estás buscando o sea que podría tener sentido hoy en día si alguien quiere hacer una pintura muy muy pausada pues pintar con estas ceras en cierta medida Céspedes te responde y te complementa porque si ya de entender vuestra merced está hablando Pacheco pintura lisa y llana y no figuras de medio relieve como se hacen ahora estos retratos de cera de colores porque de más que los autores las llaman pinturas no eran a propósito para pintar ni adornar las naves y armadas que al ser de relieve en cualquiera cosa que tocaran se deshicieran y quebraran y no era lo que ellos pretendían eso nadie pretende que su obra se deshaga quizá los valencianos con las fallas pero lo normal es que el pintor quiere que su obra dure sino la perpetuidad y que estuviesen seguras que el agua no las había de quitar según lo que de estas razones puedo conjeturar ellos carecieron de la manera óleo hasta los tiempos de Constantino Magno es decir no quiere decir que se descubrieran en Constantino Magno sino que está seguro de que no había óleo hasta Constantino Magno que entonces todavía porque en tiempo de Constantino Magno entonces todavía duraba la manera de pintar con ceras y por consiguiente la del temple hace mención de ella Eusebio Pánfilo cesariense tratando el cuidado vano de los hombres en procurar conservar las memorias de sus antepasados ahora con pinturas hechas con cera ahora con imágenes de otra materia imitando los movimientos con escultura parte con letras en columnas y otros mármores aunque todo este lugar no hace a nuestro propósito sino aquello que trata de pintura todavía lo he puesto hasta el cabo por ser a mi parecer bueno para considerar nuestra vanidad y engaño en pensar perpetuarse los hombres con obras caducas y sujetas al cuchillo del tiempo fíjate digamos que Eusebio de Cesarea es su Walter Benjamin es su parte de teoría que mete porque queda bien pero no habla de pintura no está tomando tornando pues a lo que tratábamos de la pintura oso afirmar que usándose hasta los tiempos del dicho Constantino la pintura a temple y la en cáustica con ceras de colores y no la de óleo que tampoco se usó en los años que han seguido hasta cerca de los nuestros desde el tiempo de este emperador Constantino comenzaron las artes buenas de pintura y escultura a caer de manera que casi se puede decir que entonces fueron sepultadas y así se ve por las obras de escultura que en Roma se ven de su tiempo que con dificultad se pueden ver peores vence por aquellas ruinas de Roma algunas pinturas hechas algunos años después de imágenes de Nuestra Señora y de otras devociones tan fuera de manera de pintura que casi no hay rastro de ella y ahora vuelve su comprensión de teórico y en cierta medida antropólogo como con la pintura egipcia es bien verdad que en algunas hay cierta polideza y asiento de colores a fresco según me parecía que holgaba de mirarlas aunque pocas es decir el ojo de Céspedes en esa pintura que considera ya de una época arruinada en la época medieval ve alguna cosa que holgaba de mirarlas hay alguna cosa que sí que reconocía que tenía valor artístico siguiéronse después los tiempos de los godos y longobardos o sea claro en el siglo XVII se le echa la culpa a los godos del gótico bueno claro es el primero que lo hace Basari Basari echa la culpa a los godos bueno los godos no vinieron con arte el arte gótico tiene un origen más complejo habría que pensar en Persia habría que claro en aquella época se le echaban todos los godos y longobardos aunque si está hablando de la culpa de destruir la cultura las comunicaciones pues sí los godos y los longobardos indudablemente tienen parte ahí donde se remató del todo a cabo de años vinieron unos griegos a Roma que pintaron y enseñaron una tal manera a su modo que fue bastante para desterrar del mundo la buena manera es decir la decadencia que vino con los bárbaros vale era como lo romano deturpado pero ya los iconos bizantinos el estilo bizantino ya para él se lo carga del todo ya ese estilo nos lo hemos cargado todo y además lo perpetuamos lo hacemos tradición y estamos orgullosos de ello pues ya para él es desterrar del mundo la buena manera hasta que Chimabue que nació año de 1240 apartándose de la que éstos habían introducido comenzó a sacar de tinieblas la pobre la pobre pintura y después Yoto y Masacho a levantarla de punto y después de ellos otros cultivándola más hicieron obras milagrosas a templo y a fresco hasta que el gran Buonarrota la puso en su perfección y aquí termina la carta de la carta de Céspedes a Pacheco bueno puede que siguiera pero aquí termina la cita de Pacheco de la carta que le escribió Céspedes en Buonarrota que es el principio y la clave también del poema de la pintura él cuando va a exponer la pintura pues empieza ¿quieres saber lo que es la pintura? pues vete al Vaticano y mira la Capilla Sixtina esa es su idea entonces también aquí acaba con Miguel Ángel ahora ya escuchando lo que realmente se refería con la buena y la mala manera que ya lo he entendido bien me sorprende porque a lo largo o sea luego en las vanguardias se vuelve a la mala en parte a la mala manera porque bueno yo lo he entendido así a ver si estoy equivocado entiendo que la buena manera es aquella manera naturalista y la mala manera es aquella manera icónica que trata de reducir a iconos no 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 para simplificar en símbolos como los egipcios por ejemplo que estaban ahí ahí me entiendes un poco o sea yo todo el rato parece que la referencia cuando Zimabube empieza a saltarse un poco esas reglas del gótico del icono que reduce a símbolo una cara que en lugar de explicar naturalmente una cara lo que hace es que pone como un Picasso un ojo absolutamente icónico una boca icónica es decir no hay una observación naturalista y sin embargo es Zimabube donde empieza romperse otra vez el tema hacia una dirección naturalista aunque conservan la mayoría de los tics que tienen en la pintura gótica todavía entonces no entiendes tú que la buena manera es aquella que se aleja de lo que se acerca al símbolo jeroglífico al símbolo icónico como Picasso que vuelve a eso otra vez que sería la mala manera voy a intentar buscar otro pasaje a ver yo claro yo te he enviado todos los te he enviado hasta una pequeña antología para comentar esto te he enviado hasta una pequeña antología de mosaicos socialistas un segundo voy a intentar encontrar un pasaje que espero que no me resulte difícil en el que más o menos queda claro de qué está hablando y me gustó no lo he copiado en esta pequeña antología que te he pasado pero debería haberlo hecho porque era muy vamos a ver creo sí aquí está creo que es este bien un segundo vamos a ver tornando pues no 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 un segundo un segundo perdón es sobre el arco de Constantino bueno dice lo leo lo leo tornando pues a lo que comenzamos y con estas perdón con estas y otras ocasiones dieron tan gran caída las buenas artes principalmente la pintura que ya al tiempo de Constantino el Magno o poco después casi ya del todo o poco menos casi perdón falta casi era ya del todo o poco menos que sepultada como dicen los estudiosos de esta arte y digo yo que debe ser así porque aquí está porque el arco que el senado y el pueblo romano levantaron en gloria de este emperador hecho y adornado de los despojos de otro del emperador Trajano es excelentísima escultura y maravillosa y lo que añadieron y lo que añadieron y pusieron de más como el día de hoy se ve por aplicarlo a Constantino unas victorias y figuras de ríos y otras cosas que no me vienen a la memoria son abominables fruta de aquellos tiempos y así de lo uno como de lo otro infiero que la pintura debiera ser lo mismo llegados pues estos tiempos este arte quedó en los términos de su primer nacimiento y aún por ventura peor es decir no es que se había repristinado y había vuelto al principio a la pureza original sino que había quedado peor que en un hipotético origen primigenio porque claro era un principio falso era un sigue con más brío comienza a salir una planta del suelo con que sea una hojita sola que cuando se va secando aunque esté cargada de hojas con más brío comienza a salir una planta del suelo aunque sea una hojita verde que cuando se va secando aunque esté cargada de hojas es decir que ese principio al que al que lo retrogradaron los artistas de Constantino no era ese principio en el que no había nada y todo estaba saliendo todo era joven original y si era imperfecto era porque era nuevo sino que la imperfección del tiempo de Constantino es porque estaba seco y podrido y encima y encima no tenía esa pureza originaria claro porque cuando nace el arte primitivo sea cuando sea ¿no? esa esto es del discurso a Pedro de Valencia ese carácter elemental es porque no hay otra cosa no hay referentes pero en esto lo que hay es decadencia un exceso de referentes que tú no sabes manejar te has secado y te has podrido esa es la mala manera ¿verdad? esa es la mala manera porque él no considera que ese arte tan primitivo como el egipcio sea mala manera está en su comienzo lo que ve como mala manera es ese arte abominable de la época de Constantino en la que encima tienen el modelo de Trajano porque ellos están apilando bloques que sacan de Trajano son incapaces de imitar en lo bueno a los artistas de Trajano y hacen una cosa que no es ni original ni es primitiva ni es ingenua ni es nada esa es la mala manera esa es la mala manera vale, vale, vale ya ha aclarado vale, ahora sí pues me ha recordado a lo del arte degenerado a la exposición del arte degenerado y me ha acordado pues eso que para él Picasso por supuesto sería mala manera porque es pretendidamente primitivo y no genuinamente primitivo entonces así estoy entendiendo bien la mala manera sería muy interesante saber qué podía pensar Céspedes de Picasso teniendo en cuenta que si Céspedes admira en tan gran manera Miguel Ángel y Miguel Ángel es lo más parecido a Picasso que ha habido en todos estos siglos porque Miguel Ángel se carga la escultura haciendo la blanca y sin terminar hace un montón de cosas que son auténticas revoluciones por eso yo incluso diría tú qué opinas como pintor tú opinas que eso si pudiesen en contexto y pudiesen tener el tiempo para asimilar ese contexto cosa que dudo pues quizá lo juzgaría con ojos modernos pero está claro que a una persona le sacas de su contexto de manera tan súbita y no creo que le diese tiempo a asimilar que alguien estuviese en el siglo XX después de haber tenido pues a tantos referentes a volver a lo primitivo por gusto de hecho es justo lo que tú has dicho que no estaban siendo torpes o lo que tú quieras de manera un primitivo no lo está haciendo de manera voluntaria sino porque no tiene otros recursos y está descubriendo todo entonces entiendo que precisamente si él está criticando eso como lo contrario a la buena manera entiendo pues que de Picasso pensaría por ejemplo de Picasso de cualquier otro de las vanguardias pensaría que están siendo pretenciosos por ir por ir para atrás a propósito y con conciencia de ello en cierta medida lo que están haciendo es ampliar la idea de clásico ampliar el canon de los clásicos porque si metes la escultura ibérica en ese canon clásico donde antes solo estaban los griegos o metes la escultura africana de la exposición del hombre en realidad está siendo modesto porque se aplica al estudio de unos clásicos o lo que son unos clásicos ampliados y renovados pero quiero decir que seguramente te pedía tu opinión como pintor seguramente creo que podemos atetizar podemos denegar autenticidad al menos en esa forma en la que se lo transmite tanto como lo de que Roma no conoció el fresco que es una barbaridad lo de que Miguel Ángel lloraba porque la pintura estaba muerta porque se empezaba a usar el óleo puede que dijera algo parecido pero seguramente no dijo exactamente eso porque no creemos de Miguel Ángel quiero decir si podemos plantearnos seriamente la posibilidad de que Miguel Ángel viera bien a Picasso y en cierta medida Picasso está en algunas esculturas de Miguel Ángel en cierta medida lo que hace Picasso es tradición y parte en buena medida de lo que ya ha hecho Miguel Ángel esas esculturas sin terminar esos perfiles angulosos eso desde luego que prefigura a Picasso entonces si Miguel Ángel podría ver bien a Picasso me parece absurdo pensar que llorara porque la pintura se había muerto porque ya no se pintaba el temple si hombre yo creo que que bueno lo que has lo que has dicho estoy de acuerdo hasta cierto punto pero creo que en Miguel Ángel esa esa revolución que aporta la historia del arte es una revolución muy con muy consciente pero no tan pretendida creo bueno estoy especulando absolutamente ya te he dicho que a él no le interesa hacer teoría en eso es asimilable a Picasso porque Picasso dice yo no experimento yo no busco yo encuentro lo que yo hago no es que me ponga en mi estudio voy a investigar voy a ver la pintura matérica voy a ver no, él encuentra esto está bien y lo hace él no es un teórico afortunadamente ni Picasso ni Miguel Ángel sí pero aún así yo en Picasso veo una pretensión constante de de novedad de novedad constante que es algo positivo en cierto hasta cierto punto y en Miguel Ángel esa novedad creo que es parte del gusto de los procesos de su hacer es decir el dejar una escultura a medias es una revolución en ese momento efectivamente pero creo que es surge de una manera por el amor al oficio y por lo tanto si tú te enamoras de todas las partes de la creación desde que empieza a ser una materia informe hasta que y te enamoras de los procesos intermedios los das por buenos y entonces haces una revolución porque no dar por acabada o sea dar por acabada algo inacabado según esos cánones pero me parece que eso es una forma super fluida y muy poco pretenciosa de hacer una revolución sin embargo en Picasso veo como en la mayoría de las vanguardias una una energía muy pretenciosa en el sentido de que necesito la novedad a ver este que está haciendo este que está haciendo venga pues espérate que me lo apunto porque tengo que ser el primero o parecer el primero o lo que sea sin embargo en Miguel Ángel me parece que la cosa sucede de una manera muy yo creo que cuando Picasso lo consigue cuando lo consigue se asienta es famoso inventa el cubismo ah el cubismo ya se despreocupa y ya se pone a hacer lo que le gusta que es pues Picasso al parero Picasso viendo a ver cómo funciona esto cómo se experimentando pero ya digo no no como los escritores que se encierran o como estas becas ridículas para escritores que los llevan a la Academia de España dicen vamos a darte dinero y tiempo para que escribas una novela investiga para escribir no vamos a ver se escribe se escribe directamente no hace falta un periodo de ciertamente hay escritores que se hacen sus árboles genealógicos de personajes los escritores realistas o se necesitan un plano de la bolsa vale muy bien pero digamos que eso no tiene que ver con el proceso de escritura sino que es con la adquisición de una cultura previa pero no es el proceso de escritura sí sino que es espontáneo Picasso y que no se pone a hacer sí estoy de acuerdo pero no sé por qué tengo esa especie de intuición que realmente estaré equivocado de que hay una necesidad mayor de buscar la originalidad podemos hablar de Picasso otro día e incluso podemos hablar no de Picasso sino de otro dibujante artista vamos a comentar algún día Alfred Jarry porque yo creo que si Picasso se inventa el arte del siglo del siglo XX o sea para mí yo se lo explico así a mis alumnos vamos a ver pero a mis alumnos de literatura o sea yo a mis alumnos les digo miren ustedes el siglo XX son dos personas al principio del siglo XX es Picasso y después es Borges todo lo que es siglo XX primero es como el vamos a inventar cosas Picasso y luego vamos a estudiar las cosas y vamos a dar vueltas con lo que ya está hecho Borges pero Picasso lo pongo para simplificar porque en realidad es Jarry Picasso es Alfred Jarry quien se inventa todas las novedades así a principios o sea él muere antes de que empiece el siglo XX yo sostengo y lo he dicho también muchas veces que todas las vanguardias del siglo XX en realidad están hechas todas a finales del siglo XIX todas absolutamente todas y algunas como broma que en contra de lo que dice Marx que dice Hegel en un pasaje que no se ha podido encontrar que la historia se repite primero como tragedia luego como farsa a pesar de eso lo que pasa es lo contrario que primero tiene lugar en el XIX como broma y en el XX como vanguardias pesadísimas llenas de discursos metafísicos aburridísimos pero que ya se han hecho en el siglo XIX como broma la Yoconda con bigote y además con pipa el cuadrado negro todo eso todo eso son cosas que ya se habían hecho todas en el XIX incluso pintura que podemos considerar futurista pues hay algunas escenas de baile y que pueden considerarse futuristas sin que los pintores que eran tradicionales tuvieran ninguna intención de crear una escuela ni de hacer un tratado ni nada parecido entonces te emplazo te emplazo para que un día de estos aparte de comentar a Durero a Chennino Chenni a Linio las conversaciones del caballero Bernini y todos estos libros de pintura te emplazo para que algún día comentemos a Jarry que también es dibujante también es un artista gráfico porque yo creo que él nos va a dar la clave de ese vamos a inventar cosas del siglo XX y que es quien mueve a Picasso es decir ahí fíjate que hay un entrelazamiento como hay tantas veces entre el escritor y el pintor yo siempre te pongo como ejemplo Tichiano y el Aretino y siempre me he ofrecido a ser tu Aretino y aquí bueno y hemos visto Pedro de Valencia y Pablo de Céspedes que buen que buen dúo desde luego si hubieran tenido más tiempo para escribir sobre pintura por eso tenemos una pequeña carta ¿verdad? pero fíjate la capacidad intelectual de Pedro de Valencia y la capacidad de Pablo de Céspedes aunque ya te digo que Pablo de Céspedes estaba disminuido en su función por ser viejo ser un prebendado eclesiástico ser un racionero de la capital de Córdoba y no poder subirse a un andamio pero bueno Javí y Picasso yo encuentro esa relación entre el pintor y el escritor aunque el escritor sea también bueno un dibujante vamos vamos a comentarlo ¿de acuerdo? te emplazo para que uno de nuestros libros a comentarse a esto perfecto pues hemos comentado salvo el poema de la pintura que podemos leer otro día pero vamos sería simplemente una lectura poética bueno podemos hacer otro día todo Pablo de Céspedes todo lo que nos queda de Pablo de Céspedes editado excelentemente por C.A.N. Bermúdez que por cierto no he visto si en la edición de 1800 o sea en el primer volumen viene el retrato de Goya si he visto el retrato de Goya exento si he visto su original pero como viene el primer volumen no he mirado el primer volumen solo he mirado el quinto pero remitimos eso al libro de retratos de Pacheco y a esa obra magnífica que es el C.A.N. Bermúdez pues voy a intentar despedirte desde aquí y ver si ojalá se haya grabado de verdad porque me has enseñado muchísimo como solo un pintor y no un teórico del arte y no un podría enseñarme y quizá el siguiente escalón sería un químico que algún día de estos traeremos un químico que nos explique alguna cosa pues muchísimas gracias de verdad muchas gracias José María es un placer me ha encantado he cortado ya vaya he cortado he cortado pero bueno ahora inmediatamente te comunicaré he cortado tu agradecimiento etcétera no se merece el agradecimiento es mío y ahora al pulsar el botón finalizar la reunión para todos veremos si se ha grabado y te lo comunico inmediatamente te lo comunico instantáneamente hasta ahora y te lo comunico Gracias.